Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, puedo controlar sus cuerpos. Capítulo 167, perdiendo a cada paso. Lago del patio de la universidad juntendo. Fumi no es realmente problemático para cuidar de Uyenosan. Este niño siempre ha sido diferente en las tareas del hogar, pero también es muy exigente con su dieta, lo que siempre me ha dado dolor de cabeza. Furu Asireiji dijo esto. ¿En serio? Fumi no es responsable de la mayor parte de las tareas del hogar ahora. Ueno preguntó confundido. Furu Asireiji contuvo la respiración, lo miró a la cara y sacudió la cabeza con impotencia. ¿Realmente vas a dejar que las cosas sigan así? Si nadie inclina la cabeza y no da un paso adelante, el temperamento de Fumi no realmente seguirá siendo terco. Debido al beso en el espectáculo de fuegos artificiales, Ueno ahora era un poco más ambiguo hacia Fumi no, pero no parecía ser consciente de ello. Lo adivinaste mal, Ueno-san. Parece que no he hecho nada, pero sellar los recursos financieros de Fumi no ya es un problema. A ella no le gusta deberle cosas a otros. Vive en tu casa y come y bebe de pronto sentirás pena por ti mismo. Y esto se debe a Ueno-san, así como a otras personas, jeje. Furu Asireiji sonrió con calma y dio una estrategia. Pero cuando le compré un yukata como regalo anteayer, lo aceptó muy feliz. Ueno recordó su vida y dio un ejemplo típico para refutar. De hecho, estuvo un poco rígida en los primeros dos días, pero luego pareció acostumbrarse gracias a Ayase. De hecho, el beso de ese día se debió en gran parte a la emoción de descubrir a Ueno Yayase durmiendo juntos en la mañana. Los regalos son otro concepto. Furu Asireiji sonrió con desdén. Pero ella también usó directamente mi tarjeta de crédito para comprar muchas cosas e incluso me compró regalos. El propio Ueno dudó por un momento antes de hablar. Furu Asireiji se giró y lo miró en silencio, después de un largo rato, finalmente habló. Ueno Asan, ¿sabes que soy el único guardián de Fumino? Ueno asintió. Ya sea que tú y Fumino se enamoren, se comprometan o se casen, deben obtener mi permiso. Así que por favor presten atención a su forma de hablar, ¿de acuerdo? Es realmente poco confiable quedarse en casa durante tanto tiempo, especialmente cuando salir es lo más difícil. Entonces, practiquemos primero. Utilizo el cuerpo de Sahiri para salir a caminar. ¿Sahiri debería prestar atención a los sentimientos y luego practicar bien por su cuenta? Ueno había esperado sinceramente que Izumi Sahiri pudiera volver a una vida normal, incluso si continuaba siendo pintor a tiempo completo, pero al menos tenía que poder comunicarse con la sociedad en lugar de tener miedo de comunicarse. Lo siento, señor Uen. Sahiri en realidad no quería hacer esto, pero su sugerencia era razonable y no tuvo más remedio que aceptarla. Se dio cuenta de un problema muy serio, que tuvo al comunicarse con el maestro Yamada de al lado en los últimos días. Aunque todavía no podía salir, su balcón estaba muy cerca de la hada Yamada, y ocasionalmente se comunicaban. El maestro Yamada mencionó que su hermano siempre la ha cuidado de esta manera. Si ella no se sostiene por sí misma desde el principio sino que continúa unida, ¿qué hará si debe cada vez más? Por supuesto, su intención original era persuadirla para que se convirtiera en su ilustradora, pero Sahiri de repente descubrió que no eran solo su hermano y su tía quienes tenían sus deudas, sino que Wanhun también debía más. Lo que la entristece e inquieta es que poco a poco puede pagarle a su hermano y a su tía, pero no hay nada que pueda hacer con respecto a Wanhun. Estaba realmente preocupada. Pedir ayuda a ciegas no duraría mucho. Esto era algo que sabía sin que le enseñaran. No quería seguir aceptando la ayuda de Wanhun, pero a veces se sentía impotente. Después de cambiarse de ropa, la vestimenta de casa de Sahiri en casa era o la camiseta de gran tamaño con el profesor Eromanga impreso o una camiseta rosa. En resumen, eran camisetas y pantalones cortos, no aptos para salir. Después de estar poseído por mucho tiempo, Ueno ha estado muy familiarizado con el cuerpo de Sahiri toda su vida. Sahiri ya no es tan tímida como el principio. Aunque todavía es un poco tímida para cambiarse de ropa, es normal. Incluso elige lo que quiere ponerse y qué conjunto sale. Finalmente elegí un vestido blanco para salir, que quedó muy lindo. Izumi Masamune todavía no estaba en casa y Sahiri le contó que había reprobado varias materias en el examen final y se vio obligado a tomar clases adicionales durante el verano. Sahiri tiene algún lugar al que quieras ir. Ueno salió de la casa a la calle y le preguntó. No si es necesario, simplemente busca una librería y ve de compras. Quiero ver cómo son los nuevos cómics. Sahiri entendía muy bien su personaje, por lo que no ocultó sus pensamientos. La librería más cercana a la casa de Izumi Sahiri es la librería Takasa, y Ueno, naturalmente, ha estado yendo allí toda su vida. Después de regresar, no ha ido a echar un vistazo, aunque ahora no está en persona. La distancia entre la casa de Izumi y la librería Takasa no es muy grande, e incluso con los pasos de Izumi Sahiri, no tomó mucho tiempo. Recuerdo que mi hermano parece venir aquí a menudo. Sahiri parecía tener todavía una impresión de este lugar. Al entrar a la tienda, la camarera Takasa Gotomoe parecía tener alguna impresión de Sahiri, luego de darle la bienvenida, la miró y luego dijo con cierta incertidumbre. Eres la hermana de Masamune-kun, Sahiri, ¿verdad? Esta es la novia de la infancia de mi hermano, llamada Takasa Gotchide. Le recordó Sahiri. Hola Gao Sasan. Ueno nunca lo negó y asintió levemente. ¿Vienes aquí a ver algo? Takasa Gotchi estaba un poco más entusiasmada, Ueno no la había visto desde hacía unos días, y descubrió que parecía haber comenzado a prestar atención a vestirse recientemente, solía estar un poco desnuda, pero ahora todavía viste exquisitamente. Aretes y accesorios para el cabello. También lo cambié por uno más bonito. Mira los cómics recientes y puedo elegirlos yo mismo. Ueno no tenía la intención de dejar que ella lo siguiera todo el tiempo, por lo que se sentía un poco incómodo con eso. Al igual que una librería normal, Gaosa Boxstore en realidad opera las obras sonificadas de R-18, incluidos cómics, revistas, BDS, DVDs y Blu-rays. Wan-Hun ve al área de adultos. Sahiri vio la señal de la partición con la ayuda de su vista y dijo rápidamente que no había reabastecido comida nueva durante mucho tiempo. Ueno quise y se acercó. Capítulo 194 Visitando el área de adultos con Sahiri. La última vez que él y Sahiri vieron el libro de humillación pintado por el famoso artista Erika Siwagi, todavía estaba vivo en su mente. Ueno nunca esperó que él y Sahiri visitarían juntos el área de adultos. Siempre había considerado a Sahiri como su hermana menor, pero la reacción que tuvo Sahiri cuando leyó e insultó su cuerpo, le dijo que era una niña precoz y que su cuerpo estaba listo para la edad adulta. Nunca volvió a mencionar ese incidente verbalmente, pero de hecho inevitablemente tuvo varios sueños relacionados en los días posteriores a su regreso ese día. Después de todo, debía estar más familiarizado con el cuerpo de Sahiri que con el suyo propio. Le era familiar y también sentía esa sensación especial. Sentimiento, que todavía estaba fresco en su memoria. Sahiri es tan pequeña que no debe ser adulta. ¿Te venderá cosas? Ueno todavía pensaba que era extraño visitar la sección de adultos. Bueno, de hecho, cuando estaba en la librería Takasa, Takasa Gotomoe era responsable de la exhibición de la sección de adultos, porque antes de venir aquí, Takasa Gotomoe estaba a cargo, así que llegó no hubo entrega después de la transferencia. Eso parece. Solo entonces Sahiri se dio cuenta de esto. Aunque era posible compartir los sentidos sin ir de compras en persona, después de todo, no era intuitivo debido a la distancia. Entonces eché un vistazo a la oficina central. Ella todavía se negaba a darse por vencida y planeaba leer la introducción y comprar en línea después de regresar a casa. Bien. Ueno no tuvo nada que ver con ella en toda su vida. ¿Qué tal si vienes y lo compruebas por ti mismo? ¿Se considera ejercicio? Ueno de repente pensó que su propósito era entrenar a Sahiri. No estoy listo todavía. Wanjun primero. Déjame prepararme mentalmente. Sahiri dudó por un momento y no se negó por completo, también sintió que debía trabajar duro y progresar un poco. Aceptar la ayuda de Wanjun unilateralmente sin poder corresponder le hizo sentir una sensación de crisis por el mantenimiento de esta relación, esperaba poder seguir sus deseos en todos los aspectos y dejarlo quedarse por un tiempo más. Aunque dijo que seguiría viniendo, Izumi Sahiri realmente no podía pensar en nada que hiciera que valga la pena seguir viniendo. Ella debe ser considerada precoz. Después de todo, la situación familiar ha cambiado y ella ha visto cierta sofisticación en el mundo. Así que hizo todo lo posible para satisfacer las peticiones que él le hizo, a pesar de que muchas de ellas la hacían sentir avergonzada, como disfraces de orejas de conejo, bailes de gatos y cosas por el estilo. O bien, Ueno arqueó las cejas y nunca lo forzó, este tipo de cosas deben guiarse lentamente y él no es un profesional, solo lo mencionó porque sabía que Sahiri también tenía un fuerte deseo de adaptarse a la sociedad. De hecho, rara vez visitaba el área de adultos. El área de la librería Takasa no era demasiado grande, por lo que el área de adultos tampoco era muy grande. El propio Ueno llegó primero a la cortina y miró a su alrededor. ¿No cree que es bueno mirar a través de estas cosas bajo los ojos de Sahiri? Sin embargo, Izumi Sahiri ya ha sentido claramente que género le gusta a través del tiempo que pasó en varios manga BDS hace un momento. Ueno Shisei le echó un vistazo general y descubrió que, como debería decirlo, había todo tipo de cosas, y había muchas de varios tipos. ¿Quieres que Sahiri lo haga tú mismo? De todos modos, hay una cortina que lo bloquea. Eran alrededor de las 3.30 de la tarde, la librería estaba vacía y hacía calor. Está bien. Sahiri dudó por un momento y luego respondió. Ueno Yei le devolvió el control de su cuerpo. Izumi Sahiri se sentía un poco rígida y su cuerpo que normalmente obedecía órdenes no parecía ser muy obediente ahora. Su respiración comenzó a acelerarse. El paisaje a su alrededor había estado frente a ella y no pensó en ello, pero ahora de repente se sentía extraño e inseguro, haciéndola querer escapar. Vamos Sahiri. Ueno sintió la tensión y rigidez en su cuerpo y la animó. Izumi Sahiri respiró hondo, abrió los ojos y lentamente calmó su respiración y su estado de ánimo. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a abrir los ojos. Creo que puedo afrontar una nueva vida, mamá y papá tengo nuevo apoyo y apoyo, así como nuevas metas de lucha y de vida. Su estado de ánimo era de altibajos y resonaban las horribles escenas de ser sacada a la fuerza de la habitación muchas veces, este era el mayor obstáculo que le impedía salir sola, había fracasado muchas veces. Pero ahora es diferente. Ella parece poder sentir que él está a su lado. Sí, obviamente él no tiene ningún objeto físico, solo mensajes enviados a lo más profundo, pero es suficiente. Esta es la última raíz que la apoya en tomar el último paso paja. Dio un paso adelante, extendió la mano, tomó el cómic que Wan Junio había estado mirando antes y comenzó a leerlo a pesar de su temblor. En este momento, el libro puede proporcionarle el coraje relativamente suficiente. Ueno hice y exhaló un suspiro de alivio. Sahiri mejoró después de concentrarse en la lectura. Pensó que esta vez fallaría, pero no esperaba que la fuerza de voluntad de Sahiri fuera tan fuerte. ¿Pero hay algún problema con el cómic que estás leyendo? Ueno volvió su atención hacia donde ella estaba mirando las páginas, sintiendo que algo andaba mal. Esta es una novela de Lolita, pero los caricaturistas de Neon siempre dirán que tiene cientos o decenas de años, etc., por lo que todos la aceptan de mala gana. Sahiri, ¿no es esto bueno? Ueno se sintió un poco avergonzado, había visto este cómic antes, parecía haber leído los capítulos anteriores en internet y tuvo algunas impresiones. Cuando lo miras tú mismo, es como mucho una fantasía despreciable. Cada uno tiene su propio lado oscuro y, a veces, pueden aparecer para agitar las cosas, pero todos pueden reprimir estas cosas con la razón y las normas morales. Pero a veces todavía no puedo evitar ojerlo varias veces. Y su misahiri dejó de leer. También se sintió un poco mal. El contenido no era algo que la asustara. Su conocimiento de lectura era lo suficientemente rico. Aunque este libro también tenía algunas ideas, simplemente la hizo sentir bien. Simplemente divertido. ¿Qué la hizo darse cuenta de que lo malo era que a Wanjun le gustaba esto? O algo más. Además, si miras esto tú mismo, la persona que solía tomar la iniciativa era la persona de arriba, pero ahora la persona de arriba ha sido reemplazada por Wanjun. No podía descifrar sus propios pensamientos. Pero débilmente, una luz brilló en su mente y vagamente sintió que venir aquí hoy era muy significativo. Miró el nombre en la portada, planeó regresar y comenzar a leer otros aspectos. ¿Sahiri-chan? Es mejor no mirar demasiado estas cosas. La voz de Takasa Gochiya se escuchó de repente. En realidad estaba un poco indefensa. Lógicamente hablando, no debería perturbar la lectura de prueba de los invitados. Pero todavía es demasiado pronto para que Sahiri entre en la sección de adultos, ¿verdad? Ella sentía que era algo responsable como la mitad de la hermana de Sahiri. Izumi Sahiri parecía un poco extraña, salió y le respondió a Takasa Gotomoe frente a ella. Esto es en realidad lo que mi hermano quiere. Izumi Masamune, que todavía estaba recuperando lecciones, estornudó. Respiró hondo y puso una suave sonrisa. ¿Es ese el profesor Furuasi? ¿Es su hermano? ¿La cara de madera de Gukiao puede sonreír tan suavemente? Un par de chicas comunicándose no muy lejos. Ueno miró su rostro por el rabillo del ojo y toció levemente. También hay algunas noticias importantes que contarles. Explicar. Furuasi Reiji obligó al par de estudiantes a alejarse con una mirada asesina antes de darse la vuelta. Parece que Fuminó obtuvo una tarjeta nueva y les pidió a sus abuelos que le enviaran dinero. Uenoisei dijo que sentía que el plan de Furuasi Reiji tenía demasiados errores. HMPH imposible, ya dije hola. Furuasi Reiji tarareó dos veces y sacudió la cabeza con una sonrisa. Al principio dije que no lo daría, pero Fuminó actuó coquetamente y lloró, y llegó el dinero. También dijo que te llamaría para educarte. Ueno dijo con calma. Furuasi Reiji estaba a punto de hablar, cuando de repente sonó el teléfono, sonrió disculpándose y caminó hacia un lado para contestar el teléfono. La distancia no era muy grande, pero Ueno aún podía escuchar los rugidos y regaños, y la expresión de Furuasi Reiji se volvió cada vez más arrugada. Que miserable sacudió la cabeza en silencio. Después de un rato, Furuasi Reiji recuperó la compostura antes de regresar. Siendo regañado, al ver que estaba sentado allí sin hablar, Ueno no pudo evitar preguntar. MMM. Furuasi Link se miró hacia la parte superior del pabellón, pero sigo manteniendo mi opinión. ¿Por qué puedes volver a tu ciudad natal a cobrar el alquiler si fracasas y por qué tu familia tiene un fondo fiduciario? Todo esto es falso. Si vives una vida feliz y satisfactoria es basado en tus logros. De repente se emocionó. Ueno lo escuchó divagar sobre opiniones que había escuchado muchas veces a lo largo de su vida. Deberías conocer la teoría de la demanda. La realización de la autoestima es lo más importante. Empezó a separarse. Ueno empezó a admirarlo durante toda su vida. ¡Qué miserable! Después de un rato, finalmente pareció calmarse. Ueno Kun, ¿tienes alguna solución? Pidió consejo con atención. El conflicto entre tú y Fumino es demasiado agudo. Es casi una cuestión de valores de dos personas. ¿Qué puedo hacer? Ueno sacudió la cabeza e hizo una mueca. ¿Así es Fumino todavía está feliz de quedarse en tu casa? Él suspiró. Deberías estar muy feliz, ¿verdad? Ueno lo pensó por un momento antes de responder. Aunque él y Aya se discuten a menudo, él parece disfrutarlo. Furukasi Reiji sacudió la cabeza pensativamente. Cuida bien de Fumino. Él advirtió. Ueno miró su espalda en retirada toda su vida y siempre se sintió un poco lamentable. En realidad, está bastante de acuerdo con su punto de vista, pero también siente que el punto de vista de Fumino es correcto, pero ahora carece del espíritu de los jóvenes que se atreven a luchar hasta la muerte y superar obstáculos, por lo que prefiere el punto de vista de Furukasi Reiji. Suspirando, Ueno planeó correr a casa toda su vida, lo que se consideraba un ejercicio inacabado. Ueno Kun, ¿dónde está mi desayuno? Cuando llegamos a casa y subimos las escaleras, Fumino ya había empezado a gritar. A la espera de los resultados, ya ha comenzado la pereza de las vacaciones de verano. No hagas escándalo, Oni-chan. Si quieres comer, no puedes hacerlo tú mismo. Ayase argumentó. No olvidé que al cocinero de Fumino-san no se le permite comer. Ayase que se cubrió los labios y se rió entre dientes fue realmente aterradora. Pero Ueno Kun me elogió por hacerlo bien. Es suficiente que le guste a Ueno Kun. Uenai respondió con calma. ¿Te has lavado? Ueno y Ei miró a las dos personas apoyadas contra la puerta y puso los ojos en blanco. Su costumbre es bastante común. Después de despertarse jugaban un rato con sus teléfonos móviles en la cama antes de moverse. Probablemente saltaban de la cama al escuchar el sonido de su regreso. H.M.P.H. Ayase resopló ligeramente y caminó hacia el baño. Fumino siguió a su tigre y lo tocó ligeramente mientras pasaba por la narración de Ueno. ¿Es dulce o algo así? Preguntó claramente, y por la forma en que abrió levemente la boca, Ueno supo de qué estaba hablando. Ve y lávate rápido. La instó con una palmada en el trasero. Ueno Kun es un pervertido. Un pervertido. Un loco. Atacó sus nalgas. Finge un grito. Oni-chan. ¿Qué estás haciendo? Ayase salió alerta del baño, sosteniendo un vaso de enjuague bucal en la mano. Ueno puso los ojos en blanco hacia Fumino. Es hora de lavarse y comer. Mostró la bolsa de comida que tenía en la mano. La familia Ueno sigue siendo pacífica y hermosa hoy en día. Fumino debe estar muy feliz. Antes, era muy estricta con la etiqueta y se veía gentil y elegante como una dama, pero ahora está bastante relajada. Después de regresar a la habitación y cambiarse de ropa, Ueno se iba con las escaleras cargando sus cosas. Ayase ya está esperando abajo. La hermana Fumino todavía se está maquillando. Fumino usa los cosméticos de Ayase. Entonces comamos primero. Ueno nunca volvió a esperarla, y de todos modos no era nada parecido a comida cocinada. Si quieres tocar a Oni-chan. Ayase fue entrenada como modelo. Definitivamente se sentirá mejor. Justo cuando estaba dando un mordisco, estas fueron las palabras que salieron de él. Capítulo 168 ¿Quieres activar la posesión? El objeto poseído. Kaguya Shinomiya. Puesta en marcha. Buenas tardes. Ueno dijo hola. Buenas tardes. Shinomiya Kaguya respondió. Este fue un entendimiento tácito forzado. Ueno miró a su alrededor y descubrió que se trataba de una antigua mansión llena de encanto en Kioto. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó con curiosidad. Regresó después de regresar. Shinomiya Kaguya respondió. Estaba realmente dispuesto a decir algo. Señorita Kaguya. Alguien entró por la puerta cargando algo. Era Ayazakai. Ueno Iei miró frente a él y vio té y pasteles. Ayazaka, por favor siéntate y come también. Ueno lo saludó. En realidad no era un niño chaebol noble. Ayazakai no pareció sorprenderse al recibir tal invitación. Simplemente retrocedió unos pasos y miró hacia afuera de la puerta. Luego la cerró y lentamente se sentó de rodillas. Oye este es el sabor de pasta de dátiles favorito de Kaguya. Y las gomitas están aquí, todas listas. Ayazakai cortó hábilmente los pasteles y charló. Muy lindo. Ueno lo probó y, según el método de enseñanza de Shinomiya Kaguya, este parecía ser el estilo que le gustaba. Sí, también creo que después de probarlo, la señorita Kaguya la trajo a este punto. Ayazakai también lo probó libremente. Ueno siempre estaba observando sus movimientos y la forma en que entrecerraba los ojos mientras masticaba la masa, y de repente pensó en la forma en que Shinomiya Kaguya comía. A Saka y yo también nos parecemos mucho en la forma en que comemos. Estamos tallados en el mismo molde. Luego preguntó en voz alta. H.M.P.H. ¿Por qué Kaguya es realmente linda así? Su tono era muy cariñoso y sus ojos estaban llenos de agua ondulante. Aunque posee a Kaguya Shinobiya desde hace bastante tiempo, Ueno nunca ha prestado atención a los detalles de sus interacciones con sus amigos. Pero ahora parece bastante interesante. Y Kaguya también está influenciada por mí. Una brillante sonrisa apareció en sus mejillas, como si recordara algo cálido. Ueno probó los pasteles y los masticó en silencio toda su vida. Cuanto más lo poseyera y más entrará en contacto con el círculo social de Shinomiya Kaguya, más tendría emociones como lástima y simpatía que ella no necesitaba en absoluto. Ella es la hija mayor de la familia Shinomiya, uno de los cuatro chaevols principales. Es posible que no pueda ganarse la propiedad que heredó durante su vida. ¿Qué calificaciones tienes para mostrar misericordia y simpatía hacia los demás? Así se convenció a sí mismo. Abre la boca. Dijo de repente a Yasaka ahí, en el tono persuasivo de alguien apasionadamente enamorado. Ueno abrió la boca y algo entró y barrió, y todos los residuos gomosos pegados a las paredes de los dientes fueron barridos. ¿Quieres algo más? Ella lo miró fijamente con una sonrisa. Entonces, ¿cuál es el punto de la simpatía? Ueno ha sido un poco envidioso y celoso toda su vida. No. No le gustan los postres, aunque saben muy bien. A Yasaka, si quieres comer, puedes pedir más. No se olvidó de decir esto. Rechazado con un movimiento de cabeza. En términos generales, cuando Ueno usaba el cuerpo de Kaguya Shinomiya para socializar con ella, Kaguya Shinomiya prefería mirar en silencio desde otro ángulo, excepto para recibir instrucciones necesarias. Es aburrido, ¿verdad? Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. El comandante en jefe nos pidió que volviéramos. Ella pareció notar su mirada desenfocada. Pero puedes volver mañana. Hice averiguaciones y los resultados de la discusión se anunciarán mañana. Ella parecía estar tratando de consolarlo. Esto hizo que Ueno se sintiera extraño. Si dices aburrido, a Yasaka no solo está aburrido sino también muy cansado. Preguntó. ¿Tenerlo? Pero ella no tenía sentido de sí misma. De todos modos, solo estoy saludando a Kaguya-chan, y eso no aumentará el alcance de mi trabajo. Es lo mismo en todas partes. Dijo con una sonrisa, como si fuera verdad. Tienes un poco de suerte. Ueno no pudo evitar decirle a Shinomiya Kaguya, ¿eh? Ella no parecía darse cuenta de ello y, aunque compartía su perspectiva, todavía no tenía pensamientos. Hay una señora tan mayor. Ueno se quejó de los atributos de Ayazaka-wai. Ella es mi hermana. Enfatizó Shinomiya Kaguya. Shinomiya-san será tan sincero solo cuando él y yo tengamos este tipo de comunicación de conciencia. El propio Ueno siguió quejándose. Porque solo entonces nadie se enterará. Ella fue un poco discreta. ¿Quieres leer un libro o practicar piano? El dojo del arco aún no ha sido renovado. La voz interrogativa de Ayazaka-ai llegó desde un lado. Hay otros. Ueno no estuvo muy interesado en él durante toda su vida. ¿Anadao? ¿Aikido? ¿Aikido? Se enumeraron muchas cosas. Ueno sacudió la cabeza uno por uno. Está bien, ven aquí entonces. Ella mostró una mirada impotente y la saludó con la mano. Ueno estaba un poco confundido, pero Shinomiya Kaguya no reaccionó, solo pensó que era un hábito entre ellos y no quería romperlo. Se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en su regazo, y una canción sonó en sus oídos. Ueno nunca había escuchado esta canción en su vida, pero vagamente sintió que era bastante antigua. Descansar un poco. Ella murmuró a su lado. Sin embargo, esta era la vida de Ueno, no Shinomiya Kaguya. Aunque sentía que este era un ambiente muy cómodo, todavía era una pérdida de tiempo dormir y mirarlo con los ojos abiertos. Ayazakai parecía un poco angustiada y extendió la mano para tocarle la frente. ¿Qué va a pasar esta vez? Parece que no es solo una o dos veces. ¿Hay algún momento en el que Shinomiya se ha desobstinado? Ueno no pudo evitar burlarse de la hija mayor de la familia Shinomiya. Solo soy un estudiante de secundaria de 16 años. El etiquetado es ignorante e ignorante. Ella replicó. Kaguya-chan. Ayazakai que arreglaba su largo cabello se detuvo y luego dijo lentamente. El comandante en jefe está muy ocupado después de todo. Y Kaguya me tiene a mí. Ella actuó como si yo fuera importante. Ven a valorarme. Ven a elogiarme. De repente, Ueno pudo pensar en la vida que Shinomiya Kaguya había vivido antes. Extendió la mano y le rascó la axila. No jajaja. No lo hagas Kaguya. Jajaja. Parece que Ayazakai no está satisfecha con que le hagan cosquillas. Ella necesita sonreír más. ¿Qué opinas? Sigo en San. Debería sonreír más. Shinomiya Kaguya estuvo de acuerdo con él. Mírame. Ayazakai comenzó a contraatacar, presionándola y atacando hacia su destino. El propio Ueno rompió el enlace. Capítulo 169 Ternura. Los días de vacaciones de verano pueden hacer que la gente se sienta perezosa. Ueno nunca se ha unido a ningún club en su vida, de lo contrario no podría ser perezoso. Ueno había pensado durante mucho tiempo en la intención de firmar el contrato dada por Mayubisawa, y tenía una idea aproximada, pero aún tenía que discutirlo con la señora Takasa. Ha estado siguiendo de cerca la librería Gaosha estos días. Han pasado tres o cuatro días desde la última vez. Por lo general, toma la iniciativa de hablar con la señora Gaosha para chats de voz y video, pero ha sido demasiado vago. Hacer cualquier cosa estos días. De hecho, para decirlo sin rodeos, es la mala naturaleza de los seres humanos. Sienten que tienen mejores opciones, pero no tienen el tipo de amor directo que pueda asegurarlos, por lo que parecen no estar dispuestos a posponer las cosas. Después de despedirse de Fuminoyayase y pedirles que hicieran lo suyo y se calmaran, Ueno se fue. El calor en Tokio en julio puede secar la humedad de una persona. Ueno se vio obligado a usar ropa fresca toda su vida. Incluso se cambió los zapatos por sandalias. Después de todo, todavía era un estudiante de secundaria y no quería nada hermoso. El negocio de la librería Gaosha ha mejorado mucho durante las vacaciones de verano, aunque a la propietaria esto no le importa, es principalmente por la mañana y por la tarde cuando la noche está fresca, y no mucha gente sale a comprar libros en la tarde soleada. Desde muy lejos, Takasa Gochiye ya había visto a Ueno Shinsen. Hoy, trasladó su lugar habitual del cajero del interior al exterior. Se quedó mirando la esquina de la calle durante más de diez minutos, solo pensando. A él, aunque las respuestas a los mensajes que envió fueron relativamente directas al principio, ni siquiera comparables a cuando todavía éramos buenos amigos, pero a medida que las cosas mejoraron, la bondad, la bondad y los buenos sentimientos de Ueno Koon comenzaron a entrar en juego, como un hombre y mujer teniendo una aventura. En los últimos días, a menudo se reía inconscientemente mientras sostenía su teléfono móvil, también se le acababa el tiempo por la noche y los círculos oscuros debajo de sus ojos desaparecieron gradualmente. Ueno Koon estaba a solo un minuto de la puerta de la tienda cuando no pudo evitar salir corriendo, su cintura ondeando con sus movimientos y la brisa. Keiko. Dijo Ueno suavemente, sintiendo el suave toque en su brazo. Actualmente se encuentra en plena aceptación y se comporta con rigidez, pero acepta y responde plenamente a la muestra de intimidad, lo cual es un poco pretencioso e hipócrita, pero así es la gente. ¿Por qué vienes aquí por la tarde? Hace mucho calor. Entra rápido a la tienda. Keiko lo tomó del brazo y lo arrastró para acelerar, se sintió un poco angustiada al ver el sudor en su frente y la piel roja. Luego de entrar a la tienda y encontrar un taburete para sentarse, Keiko corrió escaleras arriba y trajo la sandía, luego de entregársela sacó un pañuelo para secarse el sudor. Ueno sintió que su trato fue realmente bueno, lo cual fue un poco escandaloso, y no pudo resistir la resistencia en su corazón. No es tan exagerado. Solía tener que practicar kendo en un clima como este. El campo de entrenamiento del gimnasio de kendo abandonó este artículo porque hacía mucho calor. ¿Por qué no disfrutarlo más cómodamente? El pasado es el pasado. Tomoe Takasago es elocuente. Ueno no pudo evitar encogerse de hombros. En el pasado, los temas entre ellos surgían naturalmente, pero ahora hay un periodo difícil de rodaje y una persona necesita tomar la iniciativa para sacarlos a relucir. El manga de Ueno Kun se publicará en un solo volumen. Takasago Chie de repente encontró un tema. Depende. La revista quiere cambiar el contrato conmigo. Todavía lo estoy considerando. Ueno nunca rehuyó decírselo directamente. Originalmente planeó preguntar sobre las condiciones, ya que era medio informada, pero sus palabras aún se detuvieron en su garganta y la relación no fue suficiente. Discutámoslo con mamá. Ella sugirió esto. Para ser honesta, ella es bastante amarga. Takasago Chie nunca soñó que su amor sería así, pero ella lo ha aceptado de mala gana a través de un compromiso mutuo en el camino. Aunque a veces todavía se siente incómoda cuando se menciona de repente, pero para la mayoría parte eso es todo. Al menos ahora veo que Ueno Kun puede interactuar con él abiertamente y me siento feliz y satisfecho. Bueno hablemos de eso más tarde. Ueno miró al techo sin subir directamente. ¿Cómo va el estudio de Keiko? El tema se difundió por sí solo mientras charlaba. Absolutamente así. Mamá dijo que tengo un talento promedio, pero creo que no importa si no puedo aprender bien. En el futuro, al menos debería tener esta habilidad para ser el asistente de Ueno Kun o algo así. Ella levantó la barbilla y mantuvo los ojos fijos en él, respondiendo con pereza. Se dice que las personas que están enamoradas deben tener los dedos de los pies apuntando en la misma dirección. Ueno miró sus propios dedos y los de Takasa Gochibe, y era cierto. Ser mi asistente es muy agotador. Trabajo muy rápido. Ueno bromeó toda su vida, y la señora Takasa también comentó que su velocidad de pintura estaba entre las mejores entre las personas que había visto en su vida, y la calidad también estaba garantizada. Era un talento poco común, entonces solo practica duro. Ueno Kun también debería darme una buena guía. Corramos juntos desde el comienzo del aprendizaje. Puedes usarlo inmediatamente después de graduarte. Ella sostuvo su muñeca y la sacudió suavemente con coquetería, su voz suave y elegante. ¿Keiko ha aprendido esto antes? Ueno recordó vagamente que la señora Takasa dijo que lo había aprendido, pero la impresión no fue profunda. He aprendido un poco, pero mi talento no es bueno. Tenía una mente inestable cuando era niño y los resultados no fueron buenos, así que me di por vencido. Takasa Gochi estaba un poco avergonzada. Si no te gusta, no necesitas aprenderlo. Keiko puede ser catadora y darme opiniones sobre mis trabajos. La mano derecha de Ueno, que era muy natural en su vida, acarició su muñeca y la consoló. Puedo hacer esto. Definitivamente leo muchas novelas gráficas y anime. Este era su punto fuerte, se emocionó un poco cuando lo mencionó, pero cuando bajó los ojos y vio las muñecas que se tocaban, su voz volvió a ser más suave. Ueno Kun. De repente actuó con coquetería, su cuerpo se retorcía como una hermosa serpiente. Uu. Ueno tenía algunas dudas en su vida. Quiero un beso jeje. Ella sonrió un poco avergonzada, desvió la mirada, pero rápidamente volvió a mirarse con la cara roja. Ueno puso los ojos en blanco, no eran estas cosas naturales. Pero mi primer beso con Keiko ya había ocurrido esa tarde. Él abrió su cuerpo y ella saltó de alegría y se sentó sobre él. Los rasgos faciales de Keiko no son el delicado rostro ovalado y el rostro ovalado del público, sino el tipo ligeramente redondeado y lindo. Ella le frotó el cuello y las mejillas, olió el aroma circundante y no pudo evitar reír. ¿De qué te ríes? Ueno preguntó sobre una fragancia que era muy parecida a la de la señora Takasa, o casi igual. Ueno Kun huele también. Continuó frotándolo con cierta desgana. Sin embargo, Ueno no pudo esperar más. Sus nalgas se posaron en su regazo, girándose y girando mientras se frotaba las mejillas. No sabía si no se dio cuenta o no le importó, pero no puso el freno. Dobladillo de su falda debajo. En realidad, las hormonas suelen mejor. Capturó sus labios y los probó con atención, eran carnosos y tiernos con un toque de verdor, no estaban muy maduros, pero tenían un sabor único. Capítulo 170 Municipio Gentil Cuando se recuperaron del beso no se dieron cuenta de que había pasado más de media hora, se detuvieron y volvieron a correrse, y tenían los labios ligeramente hinchados. Ueno siempre sintió que en realidad no era muy bueno en eso. Cuando vio buenas intenciones, vio lástima y ternura y se sintió angustiado, su corazón se ablandó y se calmó en unos momentos. Ueno Kun es muy avilú, debes haber practicado con mamá. Ella arrugó la nariz e hinchó las mejillas, tarareando y le acarició suavemente la nuca con la mano. Ella recordó haber sido besada por él, haber sido invadida en sus labios, y la suave carne de las paredes de los dientes, junto con la fluida y tierna lengua que crecía constantemente, fueron capturadas y succionadas con fuerza, haciendo que sus mejillas se enrojecieran y se sintiera un poco mareado. Ejem, realmente no fue fácil para Ueno responder a este tema, por lo que tuvo que toser dos veces avergonzado. Ahora que sé que soy tímido y tímido, ¿por qué no me contuve antes? Takasa Gochi no pudo evitar quejarse, incluso cuando lo mencionó ahora, todavía se sentía bastante amargada. Lo siento, lo siento. Ueno no pudo soportar lidiar con eso toda su vida, por lo que sólo pudo disculparse profusamente. Haré lo que hice con mi madre. Haré lo que nunca antes había hecho por primera vez. Olvidó que era el periodo de inspección y actuó como una novia seria. ¿Seguro? La expresión de Ueno se volvió ambigua y captó el vacío en sus palabras. Tan pronto como Takasa Gochi levió su expresión, se dio cuenta del error en sus palabras, sus mejillas se sonrojaron y no pudo evitar pellizcarle la piel de la nuca. Su Ueno respiró hondo, le dolía un poco. Lo siento, lo siento, Ueno-kun. Su reacción fue incluso mayor que la de él, disculpándose profusamente y frotando la parte más suave de su palma repetidamente por temor a que la marca roja no desapareciera. Ueno la miró sin saber qué decir. ¿Es demasiado humilde? El propio Ueno no sabía mucho al respecto en su vida. Nunca había tenido una relación seria, pero su conocimiento pasado le decía que esa no era la forma en que los amantes deberían llevarse bien. Está bien, es solo una broma. Keiko, no te preocupes tanto. Él tomó su mano y la miró fijamente. Esa lástima salió de su corazón y realmente ya no podía fingir más, sus sentimientos ya eran un desastre y eso fue todo. Porque estoy realmente preocupado de que Ueno Kun simplemente me deje una vez que termine el periodo de prueba. Lo dijo con calma, pero su precaución era muy obvia. Ueno no supo qué decir por un momento. No lo haré. No lo pensó dos veces, pero la promesa se cumplió. Ella no dijo nada, solo se inclinó y le frotó la mejilla suavemente, estirando su tierna lengua para lamer la piel de su cuello. Estaba un poco húmedo y resbaladizó, y podía sentir la suavidad y ternura de su lengua. Ueno no sabía qué decir, así que simplemente abrazó su cintura con más fuerza. Solo había unas pocas personas yendo y viniendo afuera de la tienda, y apartaban la mirada si miraban, pero siempre había gente que quería entrar a comprar algo, por lo que la intimidad se interrumpía. Sube tú primero, mamá todavía te está esperando allí arriba. Takasa Gochi se bajó de él, rápidamente se arregló la ropa y subió a recibir a los invitados. Ueno asintió, independientemente de la expresión extraña en el rostro del invitado cuando escuchó esto, y entró. La alarma de la esquina todavía estaba instalada. Ueno no sabía si el celular de la señora Takasa sonaría cuando él subiera. Cuando instalaron esta cosa, definitivamente nunca pensaron que las cosas se desarrollarían así. Ueno y ahí notó que desde que aplaudió a la señora Takasa, ella no parecía salir mucho. Ella solía tener una vida muy rica. Iba a conciertos, iba de compras con amigos, asistía a fiestas, jugaba majón, etc. Y todo el día la vi. Ni una figura humana. Pero ahora que se ha quedado en casa todo el día, está un poco confundido. Cuando abrí la puerta del dormitorio, la vi colocando una mesa de pintura en el balcón, pintando tranquilamente bajo el sol. El sonido de la puerta abriéndose la hizo mirar hacia arriba, y cuando vio que era su rostro, una sonrisa floreció. Próximo. Ueno asintió y tomó una silla hacia el balcón. ¿Cómo estuvo tu charla con Keiko? No seas demasiado duro, sé bondadoso. Ella comenzó a balbucear, solo en ese momento Ueno sintió su vejez y su vejez psicológica. Es bastante bueno Keiko, es bastante buena. Ueno asintió y le dio vergüenza decir que simplemente se contuvo y se acercó un par de veces antes de ser asesinado. Sin embargo, la señora Gaosha entendió su expresión mejor que él y, después de observarla, se sintió inseparable. Al principio pensaba que los melones forzados no eran dulces, pero ahora parece que no fueron forzados. Estaba bromeando un poco, tratando de encontrar un canal para su propia acidez y tristeza. Estás amargado. Ueno no tenía intención de fingir estar confundido, se acercó a ella, arqueó las cejas y preguntó, debe ser tan amargo. Toda la familia está en tus manos, y originalmente me pertenecía solo a mí. Había una fuerte acidez en sus palabras, lo que significaba que Ueno era relativamente maduro en su vida. De lo contrario, probablemente no habría dicho estas palabras. Ueno ha aprendido algo de su relación de toda la vida con la señora Takasa. La queja de una mujer es solo para persuadir a un hombre. No hables de otras cosas. Convenzámoslo a él primero. Pase lo que pase, mi eco es definitivamente más importante y siempre he seguido sus peticiones. Ueno también se sintió un poco agraviado a lo largo de su vida. Al principio no pensó en Keiko porque se vio obligado a aprovecharse de ella. No le digas esto a Keiko, no es bueno. Una sonrisa apareció en su rostro mientras decía esto, pero luego pensó en algo y suspiró. Siempre tiene que alternar entre ser amante, amante, mujer y madre, lo que la cansa un poco. Mi eco me pidió que no te lo dijera, así que definitivamente lo mantendré en secreto. Ueno hizo un gesto de juramento. La señora Gaoshano pudo evitar reírse cuando vio sus divertidas acciones. Simplemente doblalo, su experiencia de vida le dijo que la felicidad es lo más importante, mientras nos llevemos armoniosamente y felices, el resto no es importante, no importa el poder, el dinero, el estatus, es sólo para hacerla. Vida mejor, ya que ella no tiene tal cosa como perseguir ideales y espíritu elevados. Entonces él es bastante bueno, pero tiene que tener más cuidado. Ella solía estar de acuerdo con él para buscar novia, pero ahora que Keiko se ha sumado, sus pensamientos cambian repentinamente, si no fuera por su edad, no lo haría. Te planeo hacer todo lo posible para registrar su matrimonio primero. Ella notó que sus ojos se detenían de un lado a otro en su inminente redondez blanca, y sonrió suavemente, naturalmente sabía que a él le encantaba este fascinante aroma que se avecinaba y se avecinaba, por lo que se movió en esa dirección. Después de vestirse, una mujer se ve bien sí misma. Lo quiero. Ella movió su cuerpo para yacer encima de él, sonriendo encantadoramente. Él asintió, ella se pasó el pelo detrás de las orejas, tiró de la banda elástica y enterró la cabeza. Capítulo 171 El matrimonio entre madre e hija. De repente sonó el tono de llamada del teléfono móvil. Ueno y Sey estaba presionando la cabeza de la señora Takasa y ella parecía sollozar porque quería decir algo. Pero un hombre de buen humor no lo dejará ir. Llamar. Ueno exhaló un suspiro de alivio, las habilidades de la señora Takasa eran realmente buenas, las había entrenado con su propio cuerpo, lo que le daba una pequeña sensación de logro. Sin embargo, le dolían un poco las piernas por el pellizco, siguió luchando y le pellizcó los muslos con fuerza para que se retirara, pero no se atrevió a morder con la punta de los dientes, de lo contrario Ueno sería honesto toda su vida. La señora Gaosha estaba muy enojada, especialmente cuando vio a su hija apoyada en el panel de la puerta y mirándolos con el rostro sonrojado. ¿Cómo podría actuar como una madre delante de su hija? Extendió la mano y pellizcó con fuerza la suave carne de su cintura, una fuerza que nunca antes había visto, lo que confundió un poco a Ueno en su vida. Lo siento, lo siento, no puedo evitarlo porque estoy de humor. Ueno siguió gritando toda su vida, realmente dolía. Cuando se encontró por primera vez con esta situación, Ueno tomó la iniciativa de pedirle a la señora Takasa que contestara el teléfono, pero ella no estaba contenta. Cuando se secretan hormonas, las mujeres se sentirán cómodas incluso si no reciben consuelo. Este es un concepto de zona de confort, no es necesario discutir en detalle. No dije nada antes. Pero debe haber algo mal en que luche así. ¿No puedes soportarlo? La señora Gaosha ya no se molestó en preocuparse por su rostro. No tenía ninguna dignidad en la forma en que se veía en ese momento. Relajó sus fuerzas pero aún así no soltó la suave carne alrededor de su cintura. Ueno solo pudo asentir rápidamente y allí se disculpó honestamente. Mamá no te limpiaste la boca. Takasa Gochi, que había estado observando durante mucho tiempo, se rió de la broma por un momento y luego habló lentamente después de que sus mejillas se pusieron menos rojas. Cuando Ueno escuchó esta voz, inmediatamente entendió por qué la señora Takasa estaba tan resentida, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. En ese momento, su mente estaba casi vacía y solo podía pensar en correr donde pudiera encontrar la energía. Tener en cuenta el entorno circundante, la cara de la señora Gaosha estaba un poco roja y rápidamente se lo tragó con la lengua. Se vio obligada a tragarlo hace un momento. No había forma de que pudiera llegar a su cara y cuerpo. Su hija todavía estaba a su lado. Este fuerte olor es como un afrodisíaco. Era como una poción de amor, haciendo que las mejillas de la señora Takasa y Tomoe Takasa parecieran rosadas y maduras. Lo siento, lo siento. Ueno no sabía qué decir en su vida, no tenía experiencia en ese tipo de escenas, por lo que tuvo que repetirlas una y otra vez en un intento de calmar el humor de la señora Takasa. Te estoy molestando pero tienes que cerrar la puerta cuando hagas estas cosas. Takasa Gochi no pudo soportar verlo seguir siendo intimidado y dijo algo autoritario, pero en realidad había mucha amargura en su corazón. Pero al pensar que la intimidad con Ueno Kun de abajo también era un modelo para los amantes, se sintió un poco mejor. Cuando lo aceptó, ella y su madre se dijeron todo lo que se les ocurrió y se preguntaron si podían aceptarlo. Lo acepté, pero todavía había algo de amargura y tristeza, como la amargura de la señora Takasa cuando supuso que Ueno había aceptado a Takasa Gochi de Ejem. Ueno solo pudo toser dos veces y no pudo decir nada en su vida. Esto fue realmente vergonzoso, mientras me divertía, mi hija me atrapó, aunque su relación ahora es complicada, este asunto también lo es. La señora Gaosha no sabía qué decir, originalmente quería aligerar la atmósfera, pero en realidad no sabía cómo hablar y la atmósfera de repente se estancó. Está bien mamá, no hablaste de estas cosas durante la discusión anterior. Takasa Gotomoe es una persona sensata. Cuando dio un paso adelante para abrazar a su madre, la consoló suavemente. Ueno había visto a la madre y la hija susurrando entre sí y exhaló un suspiro de alivio, pero aún así se sentó erguido, temiendo que algo saliera mal y que algo volviera a salir mal. Ueno Kumponte los pantalones rápido. Takasa Gochi lo miró y se giró avergonzada. Aunque lo besó y abrió la parte superior de su cuerpo, esto todavía era demasiado profundo. Ella todavía era una estudiante de secundaria. Ueno y ahí se subió apresuradamente los pantalones, sintiendo que era un poco estúpido en ese momento, su mente estaba en shock y no podía despertar con claridad. Entonces yo bajaré primero, mamá. Takasa Gochi grabó una carita sonriente para Ueno y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Ueno todavía estuvo un poco asustado durante toda su vida y se sentó en silencio esperando el juicio. En realidad, esperaba que esto sucediera. La señora Gaosha también se sentó y, tras un momento de silencio, habló. Simplemente no esperaba que fuera así tan temprano. Estaba un poco deprimida. Por lo general, no cometería tal error, pero algunas cosas realmente no podían detenerse de repente. Además, pensó que tenía una alarma, así que ignoró la puerta que quedó abierta, pero en realidad se encontró con esto. Situación extremadamente improbable. Lo siento. Ueno continuó disculpándose sin importar cuántas veces. No es tu culpa es cierto que no me culpas. Te dolió hace un momento. Ahora que estaban solos, se sentía tranquila, antes estaba muy avergonzada y avergonzada. Ella se acercó a él, sus delicadas manos se metieron ágilmente debajo de la camiseta y lo acariciaron suavemente. Está bien. El dolor muscular después del ejercicio y diversas lesiones causadas por el kendo son fenómenos comunes, pero Ueno nunca se quejaría de dolor en su vida. Levantándose la ropa y echando un vistazo, se sintió angustiada de inmediato, no se dio cuenta cuando ejerció fuerza, pero ahora parecía un poco magullada. Lo siento, lo siento. Ella siguió hablando. Está bien, solo aplica un poco de medicamento y todo estará bien. La vida de Ueno parecía indiferente. Con solo pensarlo, supo lo doloroso que era y no podía perdonarse a sí misma. Lo siento. Se inclinó y lamió suavemente la marca roja. Está realmente bien. Ueno Hiroshi rápidamente la ayudó a levantarse. Si cosas tan pequeñas pasan a primer plano, tendremos que pedir a alguien que se disculpe sinceramente por todo en el futuro. Lo que dijo fue muy bueno. Es un largo camino por recorrer. La señora Gaosha lo miró fijamente y respondió con un poco de molestia. Lo siento. Ella se inclinó cerca de su mejilla, pero aún así habló en voz baja frente a su oído. Ueno la abrazó, sintiéndose un poco emocionado. Ella lo mima. Las mujeres maduras no solo brindan disfrute físico, sino que también hacen que los hombres estén más satisfechos y felices en todos los aspectos de la vida. La ternura a veces nos acerca más que la intimidad. Ueno le habló del fichaje y le pidió su opinión. Por supuesto que lo firmé, es como limpiar una mazmorra, no saldrás hasta que completes New Young. Usó una metáfora común, porque New Young se ha dado cuenta de las habilidades de toda su vida, pero ¿qué pasa con los editores de otras revistas? Si ella llega a explicar algo con demasiada claridad, el hombre perderá la cara. Ueno asintió, entendiendo que él también pensaba lo mismo, pero no estaba seguro. Pensó por un momento. Vamos a Osaka el próximo lunes. Toma el autobús, nosotros tres. MMM. Una expresión de alegría apareció en su rostro y se apoyó ligeramente en sus brazos. Capítulo 172, El descubrimiento de Fuminó Furuasi. Ueno Kun, ¿por qué tienes estas cosas en tu armario? Furuasi Fuminó se cruzó de brazos y asumió una postura de prueba e interrogatorio. Ueno miró las distintas medias que habían sacado de la cama y sintió un pequeño dolor de cabeza. Cuando se levantó en la mañana, estaba concentrado en revisar mientras brillaba el sol. Fuminó Furuasi llegó aquí silenciosamente, movió la estantería y se acostó en la cama, de repente, por capricho, abrió su armario. Según Fuminó Furuasi, vi que no eres muy bueno vistiéndote, así que quise ordenarte. Ueno mantuvo muchas cosas en su guardarropa a lo largo de su vida, desde vestidos formales de mujer, batas, cheongxams, medias, xi e incluso sujetadores. En resumen, tenía todo lo que quería el jefe de ropa femenina. Todos estos fueron comprados al recolectar materiales. Después de que Ueno comenzó a serializar, realmente no le faltaba dinero, especialmente porque Kazumiga Okashiu le dio parte de las ganancias, por lo que para mejorar sus habilidades de pintura, comenzó a trabajar en varios. Por otro lado, trabajo duro para estudiar los detalles, como modelos y materiales, y hago todo lo posible para ser el mejor en este momento. Como resultado, algo sucedió ahora. Basado en cómics. Ueno explicó que no se sonrojaba y que se mostraba bastante indiferente. Furuasi Fuminó es muy buena leyendo la psicología de las personas y es aún mejor capturando detalles, por lo que hay arrugas en varios conjuntos de ropa que han sido usados por otras personas, así como fragancias débiles y varios rastros que no pueden escapar de ella. ¿Cómo conseguiste los materiales? Preguntó en voz baja, como si sólo tuviera curiosidad. El conflicto que pasó al costado del tren, que no era un conflicto, le hizo comprender una verdad, es decir, Ueno era una persona que valoraba la distancia social toda su vida. Podía llegar tan lejos como un amigo, como un amante. Y hasta donde pudo tolerar, todos tienen muchos principios. Ella lo había besado y a la había respondido un poco, pero todavía estaban en el camino para limpiar lentamente los canales, fuminó furuas y así lo creía, de hecho, ella no entendía en qué estaba dudando, si estaba fingiendo serlo. Estúpido o no. Otros, pero ella ha hecho demasiado. Hizo mucho la última vez, y esta vez hizo más. Necesita mirar más de cerca. Entonces, aunque era algo por lo que podía enojarse o aprovechar la oportunidad para expresarse, habló suave y lentamente, como si no tuviera prisa, y sólo usó su postura y comportamiento para crear algo de impulso. Sólo observa los detalles, arrugas, texturas, etc. Ueno explicó que en realidad era bastante culpable. Él es así, un poco machista, pero lo valioso es que tiene un sentido de responsabilidad muy fuerte, cuando la señora Gaosa se encomendó a él, él realmente la trató como a un esposo y a un amante, y nunca le debió nada. Lo mismo ocurre aquí con Fuminó Furuasi. Después del ataque furtivo, la relación entre ellos de repente se volvió ambigua. Ueno no era muy bueno manteniendo la distancia en su vida, pero sólo sabía que había una persona más que podía tolerar. Ueno Kun, por favor di la verdad, de lo contrario me enojaré. Furuasi Fuminó arqueó las cejas y miró en silencio las palabras de Ueno que aún fueron amables a lo largo de su vida. Ueno siempre había tenido la conciencia culpable y su expresión era demasiado tranquila para que él pudiera confirmarla, pero sabía que Furuasi Fuminó tenía mucho talento para leer la psicología de las personas, por lo que no se atrevió a apostar. Además, pidamos a la modelo que se disfrace y pose para pintar. Pensó un rato y respondió, después de todo, esta era su libertad. Modelo. Furuasi Fuminó frunció el seño, esto era un poco diferente de lo que había adivinado. Hay modelos que hagan esto a tiempo parcial. Ella no sabe mucho sobre la industria. Mientras me des suficiente dinero y sea sólo una pose, ¿por qué no habrá nadie? Dijo Ueno y con una sonrisa. No sabe mucho sobre la industria del modelaje de neón. De todos modos, la industria del modelaje en China es así. Algunos modelos salvajes que no son muy buenos tienen que trabajar a tiempo parcial en el negocio de Eero. Está bien, eso es cierto. Furuasi Fuminó asintió, ella era algo inexperta en la experiencia social, lo cual también fue uno de los aspectos que la trajo a Eno a lo largo de su vida. En general, las mujeres de la misma edad madurarán antes que los hombres, en este momento las mujeres son en realidad las más despreciadas por los hombres con un comportamiento elitista y maduro y serán devoradas hasta la muerte. ¿Está en un lugar especial afuera o en casa? El problema vuelve a surgir. Solo en este momento el pensamiento lógico de una mujer se vuelve tan desenfrenado. Esta fue una propuesta que le dio a Eno algunos dolores de cabeza a lo largo de su vida. Si le gustara la fotografía, definitivamente lo eludiría diciendo que fue en un estudio afuera o algo así. Pero la pintura es un asunto muy personal y profesional. Sin accesorios portátiles, incluso si quisiera salir, no podría pintar mucho. Todos ellos solo puedo responder vagamente, no hay nada que pueda hacer, Yahoo lo sabrá y no podrá ocultarlo. El corazón de Furuasi Fuminot de repente dio un vuelco. ¿Cómo podría no entender lo que esto significaba? Lo que todos quieren decir es que la mayoría tiene malas tendencias. Su pensamiento es un poco divergente, solo están tomando materiales. ¿Será posible que también haga otros negocios a tiempo parcial, como dibujar una tentación y rodar directamente sobre la cama? Después de todo, hay una cama al lado de él, por lo que puede ser muy fácil. Incluso si Wenokun no tiene esta idea, ¿podrá resistir la tentación a su corta edad? Pero no sabía qué decir, le preocupaba que si continuaba cuestionándola, la relación entre ellos dos, que tanto había trabajado para acercar, se rompería nuevamente, pero no pudo evitarlo. Lo haría si ella no lo preguntara. Respirando profundamente, furuaz y fuminó ordenó sus pensamientos. ¿Sólo un modelo simple? Wenokun se dio cuenta de algo y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Absolutamente un modelo puro. No hay otros todavía soy menor de edad y los que infringen la ley. Wenokun y ahí se apresuró a explicar. De verdad. Y todas son modelos a tiempo parcial, ya sabes, poco profesionales, descaradas y sociables. Simplemente están posando, sin siquiera acercarse para mirarlas. Wenokun también inventó algunas mentiras en este momento de su vida, pero aún así lo convenció sinceramente. Furuaz y fuminó leyó cuidadosamente la expresión de su mejilla antes de romper a llorar y sonreír. Nunca antes lo había visto tan ansioso. Era educado en la distancia o rígido en la intimidad. Mantenía muy bien la distancia, lo que hacía difícil que la gente chismorreara. Ella no habló, solo lloró en silencio y fingió sollozar, quería ver más de su mirada ansiosa. No tienes que creerme, ya sabes, esto también es para los detalles. En cierto nivel, los detalles son muy importantes. Realmente solo los encontré para mejorar la pintura. Bueno y se continuó explicando, su cuero cabelludo estaba entumecido. Está bien lo sé. Para ella ya era suficiente y sabía que las dos palabras más importantes que debía entender para llevarse bien con él eran moderación. Pero no necesitaré a nadie más de ahora en adelante. Si me necesitas, Wenokun, seré tu modelo. Tenía estas medias en las manos y tenía las mejillas sonrojadas. Capítulo 173, suave. El propio Wenokun no sabía qué responder. A Fuminó no le gusta usar estas cosas. Estaba un poco confundido, recordó que a Fuminó furuasi no le gustaban las medias ni nada por el estilo, siempre caminaba por el mundo con un par de piernas blancas. Pero a Wenokun le gusta. A los lectores de Wenokun también les debe gustar. Fuminó frunció los labios y lo miró, sin saber si quejarse o poner los ojos en blanco. No hay necesidad de equivocarse y esto no se usa comúnmente. Wenokun y ella agitó su mano para indicar. Pero de repente recordó que había decidido firmar un contrato. Necesitaba pintar la primera y la última página en color. Si publicaba un solo libro, tendría más trabajo por hacer. En otras palabras, era hora de que sus modelos siguieran luciendo. Pensando en esto, Wenokun la miró con sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, todavía subestimaba el talento de Furu Asifuminó para capturar. ¿Estás necesitado de nuevo recientemente? Preguntó sin rodeos. Egema y algunas páginas en color recientemente, y puede que haya un volumen separado, así que supongo que son necesarias. Wenokun utilizó muchos adverbios de forma muy china a lo largo de su vida. Está bien. Furu Asifuminó le puso los ojos en blanco y dijo coquetamente. Wenokun todo el mundo cambia todos los días. Si es por alguien que lo merece, entonces el cambio es definitivamente algo bueno. Ella miró su rostro vacilante y le explicó con profundo afecto. Simplemente no quiero que te fuerces a hacer algo que no te gusta. Wenokun siempre ha sido bastante indeciso a lo largo de su vida. Si Fuminó Furu Asifu fuera su amante y su pariente, no dudaría, porque si ella necesitará que él hiciera cambios para ayudar, él tampoco dudaría. Pero desafortunadamente solo eran amigos. Pero lo hago. Parecía una novia interrogada por el sacerdote en la iglesia. A veces, algunas personas están cubiertas de luz sagrada. Weno estuvo algo conmocionado durante toda su vida. Por supuesto que estoy dispuesto. Después de todo, Fuminó tiene una figura tan buena y es tan hermosa que definitivamente estimulará mi motivación. Él sonrió y elogió. El rostro de Furcas y Fuminó se puso rígido de nuevo. Miró la ropa sobre la cama y luego su figura, sintiéndose un poco triste. Su figura no es buena, su cintura es muy delgada y sus piernas muy buenas, su piel también es muy buena, los músculos de su pantorrilla y muslo e incluso las proporciones son muy buenas, pero tiene el pecho plano. Según su observación, incluso si Wenokun no controla los senos, todavía le gusta esto que simboliza a las mujeres. Pero Miopai parece un poco pequeño, no sería adecuado. Ella es una persona sensata y preferiría no hacer nada si eso pudiera afectarlo. Esto fue un poco sencillo, pero Weno nunca tuvo la intención de reírse de él. Entonces cambiaré mi estilo. Además, las mujeres tienen protectores para los pechos, ¿verdad? Weno a su vez la consoló, sabiendo que ella siempre había estado insatisfecha e incluso tenía baja autoestima debido a esto. Y Fuminó tiene una figura de modelo estándar. No digas si le queda bien o no, es simplemente una percha natural. No duda en utilizar sus bonitas palabras. Su mirada preocupada se desvió y Furcasi Fuminó lo miró con alegría. Con él, ya fuera triste o triste, obtendría la respuesta más rápida en lugar de ser ignorada. Esto era lo que a ella le gustaba. Entonces déjame intentarlo, ¿de acuerdo? Deja que Wenokun eche un vistazo primero. Lo tomó en consideración y planeó tener un periodo de prueba. Eso también está bien. Weno quedó atónito por un momento y luego respondió. Afortunadamente, su tía llamó a Ayase, diciendo que tenía un hermano y se había olvidado de sus padres. La llevaron de regreso para darle una lección. Probablemente no sería liberada hasta mañana, de lo contrario, Ayase habría llegado hace mucho tiempo. Si hubieran estado enredados aquí durante tanto tiempo, a Wenokun le gustan las medias negras, ¿verdad? Lo recuerdo. Furuasi Fumino tomó un par de pantimedias y las frotó. Aunque no los usa, como mujer ha investigado un poco y siente que estas cosas no son baratas y que el efecto en la parte superior del cuerpo debería ser muy bueno. Las medias de liga también son buenas y los calcetines hasta la rodilla también están bien. Wenokun nunca ha ocultado su interés por este ámbito a lo largo de su vida. Fumino se rió dos veces, nunca antes había usado estas cosas, así que no sabía cómo funcionarían en la parte superior de su cuerpo. Las palabras de Fumino no son adecuadas para tomar la ruta sexy. Al entrar en el reino de toda la vida de Wenokun, se atrevió a hablar en voz alta. No es que no sea una buena combinación, pero no resalta lo mejor de la belleza de Fumino. Mira la proporción de tus muslos y muslos, la proporción de tu cintura, abdomen y muslos, tus ojos, mejillas y pelo negro el color especial del azul. Lo que dijo fue claro y lógico, pero fue una lástima que siempre vistiera colores oscuros. Entonces Wenokun, por favor dame una cerilla. Furuasi Fumino lo miró con una sonrisa y dejó lo que sostenía. Está bien, déjamelo a mí. Wenokun asintió con la cabeza, muy responsable. Le gusta apreciar la belleza y no le importa disfrazarse directamente. La miró con atención, incluso le dio unas palmaditas en la cintura y el abdomen y le frotó la piel de las piernas. Algunas profesiones obviamente no requieren ningún conocimiento profesional, pero si quieres hacerlo bien, realmente necesitas saber un poco de todo, especialmente de y más de y creación. Le tomó mucho tiempo elegir un conjunto de ropa entre las pocas prendas literarias y de niña. Fumino Furuasi no es apto para la ruta sexy. A los ojos de los profesionales, puede haber cosas como líneas, proporciones y simetría, pero a los ojos de los hombres, solo el tamaño del pene es grande o pequeño. Fumino ha considerado medias blancas. Los calcetines hasta la rodilla serían buenos. Algunas escuelas tienen uniformes con el largo de las medias. Preguntó Ueno Iei. Esto está bien, inténtalo. Furukasi Fumino lo miró con una sonrisa y asintió con la cabeza. Ha decidido agradecer a la tía de Ueno Kun cuando se case. Llamar a Aya si Aragaki hoy fue de gran ayuda. Si no hubiera estado claro antes, ella podría haber curvado sus pequeños pies y acariciado suavemente su piel o pisarla para satisfacerlo y seducirlo, pero el último beso requirió demasiado coraje y esta vez fue más honesta. Entonces voy a salir, tú te cambias. Bueno, que era muy exigente a la hora de elegir la ropa, salió. Furukasi Fumino miró la otra ropa en la cama y la ropa en el armario abierto y la sonrisa en su rostro se desvaneció mucho. Siempre ha sabido que los defectos corporales tendrán limitaciones en el amor, lo cual es normal. Incluso si estás pensando en tus hijos, seguirás preocupándote por la leche materna. Su estilo de vestir es en realidad suyo y ha sido bien educada, pero la forma de elegir de Ueno Kun probablemente sea desde un punto de vista artístico que es bastante similar a su estilo habitual. Quítate la ropa, póntela rápidamente y luego llámalo. Si tu atractivo sexual falla, usemos sugerencias sutiles. Cuando entró Ueno, a primera vista, se sintió inspirado. Ella es ese tipo de mujer elegante del sur del río Yangtze. Sus ojos, cuerpo, mejillas y piel están llenos de agua, y su postura es tan suave y ligera como las suaves palabras de Woon On, y sus ojos parecen tener millones y miles de palabras. Eso es lo que se siente. Trotó hacia la mesa de dibujo y comenzó a inspirarse. Furukasi Fuminó lo miró con una sonrisa y cooperó en silencio. Capítulo 174 Regreso a casa. Hermana Fuminó, quédese sola en casa hoy. Aragaki Aya se sonrió muy feliz. Después de regresar hoy, se dio cuenta de lo que debió haberle sucedido a su hermano y a Fuminó Furukasi el día que ella se fue ayer. Aunque no podía preguntar sobre cosas específicas, Aragaki Aya se definitivamente estaba preocupada por el asunto. Ella inmediatamente se interesó en él, por lo que usó directamente la contraseña de su madre para traer a Onichan a casa. En cuanto a Fuminó-san, se quedó sola. Vivamos por un día. Las bebidas están en el frigorífico. Si quieres hacerlas tú mismo, ten cuidado. Si no puedes, puedes pedir comida para llevar. Ueno no pudo evitar divagar. En su opinión, Fuminó y Aya todavía eran considerados niños y necesitaban ser advertidos. Está bien, está bien lo sé. Furukasi Fuminó escuchó muy seriamente y asintió repetidamente, sintiendo que lo estaba persuadiendo. Está bien, Onichan, vamos. Aragaki Aya se no podía soportarlo, era demasiado aburrido. Estaba un poco ansiosa. Sabía que no volvería ayer. Ahora se volvieron un poco ambiguos, lo que le dio dolor de cabeza. Ueno hizo lo mismo, de hecho, todavía era temprano, acababa de terminar el desayuno, habría sido más cerca del mediodía si hubiera ido allí, pero no pudo negarse cuando Aya se lo apartó. Ve primero al museo de arte en la nube. Anunció Aya se en voz alta, sosteniendo su brazo con fuerza sin soltar a Onichan. Ueno puso los ojos en blanco y no supo cómo describir su comportamiento, sacó a la gente y les dijo que se iban a casa, pero en lugar de eso usaron el autobús para jugar. ¿A qué vas allí? ¿No quieres volver a casa? Aunque lo sabía bien, Ueno todavía quería burlarse de ella toda su vida, este era uno de sus pasatiempos y lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Ve a jugar primero. De lo contrario, si regresas temprano, definitivamente tu madre te regañará. ¿Quieres regresar directamente, Onichan? Aragaki Aya se tenía otro borrador en mente e incluso hizo una pregunta para tener algo de apoyo, pero lo que ella dijo era verdad. Nitya obviamente todavía está en su mejor momento, pero algunas personas mayores tienen problemas molestos. Ella regresó temprano y le dio algo de tiempo libre, así que definitivamente la regañaría. Si dijera que comería después de todo el trabajo, está bien dejar de quejarse después del almuerzo, pero nunca lo dejará pasar si aprovecha la oportunidad. Sigue siendo encantadora por fuera, aunque es ama de casa, también sabe vestirse y cuidarse, y además tiene su propia vida. Hay una palabra en neón llamada Hyugao Fu. ¿Qué significa? Un ama de casa se maquilla desde el momento en que se despierta por la mañana, y esa condición sigue ahí cuando hace las tareas del hogar por la noche. Ueno no pudo describir los diversos sistemas de neón en su vida, pero un ama de casa no es una simple ama de casa. Se puede llamar ama de casa a una esposa que trabaja como voluntaria en varias pequeñas empresas en el campo. No, neón tiene varios sistemas de seguros bastante adecuados para las amas de casa, pero su marido debe ser un empleado formal y legítimo, por lo que las amas de casa también tienen requisitos de entrada. Olvídalo entonces. Después de pensarlo durante mucho tiempo, pero el tiempo apenas pasaba afuera, Bueno y ahí respondió apresuradamente. Siempre llevaba a Ayase a jugar cuando tenía tiempo libre los fines de semana. Hacía todas las cosas que debía hacer, incluyendo ver películas, comer dulces, ir de compras al acuario, y Ayase Aragaki no tenía otra opción, así que hizo todo lo posible para encontrar algo nuevo e innovador, romántico. Entonces vámonos. Como deseaba, Ayase parecía feliz, sosteniendo su brazo y acelerando su paso. Era neón en julio y ya hacía demasiado calor a las 8 o 9 en punto. Bueno podía sentir que empezaba a sudar. Después de llegar finalmente al lugar, entré rápidamente, había todo tipo de esculturas, pinturas al óleo y cosas similares colgadas por completo. Hay algo divertido aquí. Bueno tenía algunas dudas en su vida. Podemos pedirles que nos hagan una escultura, o podemos pintarla nosotros mismos y hacer esculturas interesantes o algo así. Aragaki Ayase lo presentó con una sonrisa y pensó que estas cosas de bricolaje eran bastante interesantes y artísticas. Esto es bastante bueno. Bueno estaba bastante interesado porque también había algunas obras de otros invitados en exhibición cerca. Luego simplemente paga el dinero y habrá una persona dedicada que te guiará sobre cómo jugar. Todas estas son cosas muy básicas. Después de todo, las personas con las que tratas no son profesionales, así que, de hecho, no hay mucho que el cliente puede hacerlo, pero todavía hay un sentido de participación. Con un sentido de participación y concepción artística, el valor agregado aumentará. Oni-chan, quiero conseguir uno un poco más grande para coleccionar, ¿qué te parece? A Ayase le vinieron a la mente algunos pensamientos. No se puede ser demasiado preciso al colorear. No te asustarías si lo vieras de noche si las proporciones fueran mayores. Ueno puso los ojos en blanco. No. Dijo Ayase con firmeza. Está bien. Ueno pagó a un profesional para que hiciera uno un poco más grande. Estaba pensando en la diferencia entre esta cosa y una figura, una figura real. Esta sesión fue bastante divertida, Ayase estaba bastante satisfecho y Ueno estaba bastante satisfecho de haber experimentado la adicción a las manos en su vida. ¿Hay algún otro arreglo? Ueno ha estado pensando mucho en su vida y es bueno estar más expuesto a cosas interesantes. Ve a casa primero. Ya son las 11. Si no regresas, mamá te llamará. Aragaki Ayase negó con la cabeza. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y anuncié que había regresado y luego escuché una voz que venía de la cocina. Aunque las palabras no fueron muy agradables, la sensación de lamer el ternero se mostró vívidamente. Date prisa y convencela, no volverá muy a menudo si está tan cerca. Mi tío también estaba en casa y se acercó a darme algunas instrucciones. Ueno solo pudo asentir con la cabeza y decir muchas cosas agradables, lo que le hizo sentir que tenía un sabor especial. En la mesa de la cena, Tío, ¿tienes un buen abogado en tu empresa? Firmaré un contrato en dos días y planeo encontrar a alguien que me ayude. Ueno y se hizo una solicitud. Ha decidido firmar el contrato de New Young, pero este contrato equivale al gran contrato de Tian Chao Neduen, es mucho más detallado, necesita encontrar un profesional para echarle un vistazo. ¿Qué aspecto? Mi tío estaba un poco sorprendido. Contrato de cómics. Ueno ya les había contado sobre la industria en la que estaba involucrado temporalmente, por supuesto que fue breve y omitida, y era más o menos como aprendizaje, cooperación, serialización, éxito, marketing y éxito. Llámame cuando lo necesites y haré los arreglos necesarios para ti. Asintiendo, mi tío estuvo de acuerdo. No había reglas en la mesa, Ueno respondía todo lo que sus tíos le pedían y el ambiente era alegre. Hoy tengo que darme un día libre en casa. Sé que quieres volver a dibujar cómics, pero ni siquiera tienes tiempo. La tía dio la orden de morir, por lo que Ueno se quedó aquí, pero en realidad estaba mentalmente preparado cuando vino. charlamos y miramos televisión juntos, salimos a caminar y ayudamos a cargar cosas, y la velada terminó con una charla. Ueno pensó que podría pasar la noche en paz, pero... Capítulo 175, el plan de Aragaki Ayase. Ueno tuvo un horario de sueño muy fijo a lo largo de su vida. En su vida anterior, a menudo se quedaba despierto hasta tarde después de comer y, debido a que la gente de Sichuan come mucha comida picante, estofado y barbacoa, su salud no era muy buena en su juventud. Edad. Entonces, en esta vida, confió en la perseverancia para desarrollar una personalidad por sí mismo. Los buenos hábitos, ya sea ejercicio o tiempo de descanso, son todas las cosas que mantengo. A las diez y media dejó su celular y se disponía a acostarse, cerró los ojos para descansar y poco a poco se quedó dormido, alguien llamó a la puerta. ¿Oni-chan? Era la voz de Ayase. ¿Qué pasa? Ueno estuvo un poco confundido toda su vida. Era tarde en la noche. Estaría bien si esperar hasta quedarse dormido antes de entrar. No estaría despierto de todos modos, pero ¿por qué seguía despierto a una hora tan tarde? La puerta se abrió y Ayase entró silenciosamente. Aunque tienen dos pisos, no hay techo a modo de partición, por lo que si subes más arriba, estarás alerta abajo, sin embargo, no está directamente frente al dormitorio de los tíos, por lo que no necesitas pagar demasiado. Atención. ¿Oni-chan comenzó a trabajar como dibujante muy temprano? Debe ser muy inteligente. Compré esto especialmente. Una taza antes de acostarse es bueno para dormir. Viene del director de la Universidad de Tokio. Es oficial. Se presentó a Aragaki Ayase, sosteniendo una taza de agua potable desconocida en su mano. Director de la Universidad Dongda, el sistema de oficinas médicas de Neon es un poco extraño. Definitivamente es poderoso a este nivel, pero también es absolutamente corrupto. Puedes beber esto. Puedo dormir bien. Ueno no estaba dispuesto a beber estas cosas extrañas en su vida. Al igual que los productos para el cuidado de la salud de la dinastía celestial, el sistema médico aquí en Neon es mejor y no crece de manera tan bárbara, pero en realidad no es mucho mejor. Después de todo, la salud es algo que preocupa a todos. Donde hay demanda, habrá producción. Lo compré especialmente para ti. Mamá fue quien me arrastró en desgracia. Ayase Aragaki sacó a su madre para oprimirla. Está bien. Ueno nunca había sido capaz de rechazar estas cosas en su vida. Si fuera su tía, no se preocuparía por eso. Había muy pocas personas que la engañaran. Al menos tenían que ser el tipo de personas con carisma natural. Después de todo, ella también había iniciado un negocio y había trabajado duro durante varios años. No he visto nada en la sociedad. Al escuchar su respuesta, Ayase se puso un poco feliz, rápidamente se acercó al borde de su cama con algo y se lo entregó. El sabor de bueno es opaco, un poco dulce y está bien. Está bien, por favor Ayase. Me dio las gracias, pero la implicación era que me iba a la cama para ahuyentar a la gente. ¿Cómo te sientes? Ayase fingió no escuchar y preguntó con preocupación. No siento nada. Tiene un sabor bastante dulce. Ruta de la vida Bueno Tainira. Ella ya había cerrado la puerta cuando entró. Después de mirar hacia allí para obtener la información de confirmación, Aragaki Ayase se aprovechó de su hermana menor. Quiero que mi hermano reciba asesoramiento sobre la vida. Aunque el tono era suplicante, ella ya había dejado la taza en la mesita de noche, rápidamente la abrió y se fue a la cama para acostarse al lado de él. Para ser honesto, las personas que realmente tienen hermanas menores rara vez las controlan. Incluso si la relación entre hermano y hermana es muy buena, definitivamente habrá momentos en que la hermana menor sea molesta. Las chicas siempre piensan en algo, especialmente cuando todavía están en adolescencia, así que no los mimes. Si afecta la relación, es posible que te sientas agraviado porque te mimen, pero en general te miman a ti. La vida de Bueno no fue una excepción. Dime de qué se trata. Extendió la mano y le pellizcó la nariz, sonriendo impotente, ya acostumbrado a su comportamiento repentino de meterse en la cama. Nadie podía controlarlo cuando estaba en casa, y Bueno nunca le informaría tal cosa a su tía, por lo que podría estar tratando de ayudarla. En el pasado, había una costumbre de novias infantiles en China. Si vivían juntas desde la infancia, tendrían la base para vivir juntos incluso si no estaban enamorados. Bueno sentía que era bastante como la novia infantil de Ayase. En otros con todos los respectos, Ayase lo amaba y amaba. Dado que se estaba involucrada en su relación, su tía debe estar protegiendo su relación y esperando que se metan en problemas en algún momento. Por supuesto, antes no era así, pero cuando Bueno mostró una madurez y una responsabilidad que no coincidían con su edad, la actitud de su familia hacia él cambió por completo. Incluso la tarjeta de presentación del consultor del grupo Aragaki que pretendía ser el novio de Mafuyu Kirizu no era falsa. Lo tuvo al seguir a su tío al grupo para conocer el mundo durante las vacaciones de verano y expresar algunas opiniones. ¿De qué se trata? Debe ser sobre amor. Allá se hizo un puchero y después de observar la expresión de On Lee Chan por un momento, descubrió que él estaba en la línea de pase y sus delicadas manos no pudieron evitar cruzar el río Chu para frotar sus músculos abdominales. A ella le gustan sus brazos, le gustan sus abrazos, le gustan sus músculos, le gusta su barba incipiente, lo que siempre le brinda una fuerte sensación de seguridad. El amor y el apego a largo plazo han llegado a un punto muy fuerte. Hay una historia en ello. Entonces hablemos de ello. Bueno, frunció el ceño, un poco cauteloso, Allá se no sería así si se tratara de él. No iba de compras a menudo con mis compañeros de clase hace unos días. Allá se vio que su expresión se volvió tensa, las comisuras de su boca se curvaron y la mano que frotaba su abdomen se movió hacia arriba. Entrecerró los ojos levemente, este toque fue tan cómodo que no pudo evitar cerrar las piernas. Así es. Fue de compras y creó muchas oportunidades para Fuminó. El resultado fue revelado. Allá se levantó una ceja y dijo, Uhu. Bueno, frunció el ceño por primera vez. Este tipo de cosas no es nueva, es normal agradar a los chicos si eres guapa, tienes buena personalidad o tienes buenos antecedentes familiares. Aunque Oni-chan siempre me ha enseñado a no dejarme engañar fácilmente cuando me enamoro a esta edad, él es realmente concentrado y serio, y yo soy un poco. El significado quedó claro a mitad de las palabras. Rechazar. Ueno dijo sin dudarlo. Por alguna razón, sentía un poco de calor en todo su cuerpo, especialmente en el área donde las frías y delicadas manos de Ayase lo frotaban. Probablemente pensó esto porque estaba estimulado por el hermoso cuerpo de Ayase. ¿Por qué? Ayase abrió mucho los ojos y parecía enojada, pero en realidad se estaba riendo en su corazón. Ha tenido efecto. Oni-chan generalmente no puede doblar las esquinas. Lo he dicho varias veces. No tiene sentido que las chicas se enamoren a esta edad. Solo se aprovecharán de ellas. No digas tanto, solo escúchame. Ueno frunció el seño y advirtió, no sentía que hubiera nada malo en su forma de pensar. Entonces, ¿qué debo hacer si no puedo encontrar un novio en el futuro? Mamá dijo que si no te enamoras en la escuela secundaria, no podrás enamorarte en la universidad. Si te casas, solo puedes ir a unas citas ciegas. Ayase tenía sus propias razones y las mantuvo igual. No te preocupes por eso. Ueno fue directo y no tuvo la intención de dar explicaciones. Nadie quiere que Oni-chan se case conmigo. Ayase avanzó paso a paso y pudo cerrar la red. Ueno sintió que su cabeza estaba un poco caliente, se tocó la frente y miró la piel expuesta de Ayase, su boca y lengua se sentían secas por alguna razón. Me casaré conmigo. Normalmente respondería vagamente, pero ahora es muy sencillo. Oni-chan es increíble. Dijo Wang Xi, su mano de repente bajó para sostenerla. No está muy caliente tu cuerpo. Lentamente frotó su cuerpo encima de él, respirando suavemente el calor con una mirada encantadora en su rostro. Capítulo 176 Persistente Lo siento, lo siento. Ayase parecía estar disculpándose ansiosamente y parecía como si estuviera a punto de estallar en lágrimas, fue regañada severamente después de cruzar la línea la última vez. Bueno sintió que algo no estaba bien en su vida y, aunque no tenía experiencia, sintió que su estado era como si lo empujaran. Enamorarse. ¿Qué fue eso que me diste de beber? Él se giró y la miró fijamente. Un toque suave y frío surgió del ajuste apretado del cuerpo, el cuerpo de Bueno siempre había estado relativamente caliente, mientras que el cuerpo de Ayase siempre había estado relativamente frío, un poco como los dos cielos de hielo y fuego. Estaba sin camisa. Era demasiado vago para usar pijamas cuando volvía a dormir. Estaba desnudo excepto por su ropa interior. Muchos hombres disfrutaban dormir así, pero ahora había un problema. Sintió que sus órganos sensoriales táctiles parecían estar extremadamente desarrollados. Podía sentir fácilmente la sensación de suavidad rozando su piel y parecía poder delinear débilmente cualquier forma. Había pintado esta cosa innumerables veces. Oni-chan, tu cuerpo está muy caliente. Ayase pareció darse cuenta de algo e inmediatamente detuvo sus manos y se levantó, mirándolo con pánico. Iré a echar un vistazo, espera un momento. Se levantó apresuradamente de la cama y pareció darse cuenta de algo. Bueno, escuchó el sonido de pisos abajo. Presionó su cerebro y sintió un poco de calor en la sangre, incluso se mostraba muy reacio a dejarla, se sentía vacío y quería abrazarla y devastarla ferozmente. Sintió que había bebido algo que no debía. Esto fue antes de que mamá comprara el que usaba papá. Ayase regresó y lo miró con el rostro sonrojado, luciendo tímido. Cuando pregunté, mi madre dijo que ayuda con el sueño y el descanso. No sé si es Dongdao o algo así. Sus habilidades de actuación son muy buenas, su rostro está lleno de arrepentimiento y culpa cuando llora y su cabello está desordenado. Después de obtener la respuesta definitiva, Ueno se sintió un poco nervioso por el resto de su vida. Tía, ¿lo saben? Preguntó, luchando por mantener la lógica. Esto no parece simplemente estimular el cuerpo cavernoso, sino que es algo sistemático. No lo sé. Leí las instrucciones y precauciones, pero ya estaban dormidos. Aya se agitó las manos y sacudió la cabeza. Ueno no sabía por su vida si fue un accidente o qué. Vuelve a la cama y yo me daré una ducha fría. Agitó las manos y se sentó, planeando levantarse de la cama e ir al baño. On Lee-chan no puede hacerlo. Esta cosa estimula racionalmente el cuerpo y luego secreta hormonas. Si no se ventila, será muy malo para el cuerpo. Si el yin y el yang están entrelazados, será bueno para el cuerpo. Aya se lo detuvo y le explicó una y otra vez, con una expresión de preocupación en su rostro que no parecía ser falsa. ¿Y esta cosa? Ueno tuvo algo de dolor en la cabeza toda su vida. Nunca había vivido una vida rica en su vida pasada. Sus tías también siguieron el método de criar a un niño de la pobreza. Además de estar muy dispuestos a pagar por comida, bebida, vivienda y transporte, lo capacitaron en otros aspectos. De lo contrario, podría convertirse en un playboy. El grupo Aragaki no tiene estatus en Tokio, pero todavía está bien en Bunkio Ward. ¿Qué debemos hacer? Ueno estuvo un poco confundido toda su vida, su cerebro estaba un poco caliente y no era muy inteligente. Aragaki Aya se cerrió en su corazón. De hecho, no era más que una autoblasfemia, pero definitivamente no diría eso. Déjame ayudarte. Oni-chan. Parecía tener una luz sagrada en su cuerpo y se veía muy grandiosa y sacrificada. No de ninguna manera. Ueno negó con la cabeza y se negó. ¿Qué hará Aya si a continuación? No se olvidó de pensar en ella en este momento. ¿De verdad quieres que me case con otra persona, Oni-chan? Aragaki Aya se estaba un poco enojada. Debería estar feliz por ella, pero todavía está infeliz ahora. Ella se acercó a él y lo miró enojada. No puedo soportar separarme de él. Sacudió la cabeza sin comprender y no sintió que ya no podía soportarlo. Aragaki Aya se notó esto. Como se atrevió a usar esta cosa, naturalmente la investigó para asegurarse de que fuera inofensiva. Valoraba el cuerpo de Oni-chan más que a ella misma. Esta droga no solo pasó el control de drogas, sino que era un producto regular que podía usarse como droga en ciertos departamentos. También observó en secreto que su padre lo había usado varias veces y también trabajó duro para buscar información. En general, no habrá ingestión accidental. Después de todo, las personas que compran estos productos deben saber para qué se utilizan. Sin embargo, las instrucciones indican claramente cómo solucionar el problema si ocurre y cuáles son los efectos secundarios si se producen. No está resuelto. Este es el rigor de la medicina. El sexo. Oni-chan ha cuidado de mí desde que era un niño. Realmente no es nada hacer esto. Ella ya se había inclinado hacia adelante, frotando suavemente su cuello y mejilla, susurrando y respirando el aire caliente junto a su lóbulo de la oreja. Este es un estímulo más. Uno de los hilos estaba roto y un reno no pudo evitar abrazarla con fuerza. La fragancia y la suavidad parecían amplificarse mucho, haciéndolo cada vez más áspero y directo. Con los labios cerrados, Aragaki Aya se cerró los ojos y abrió los labios para darle la bienvenida y moverse, cooperando con él para crear problemas en el interior. Este fue el primer beso, pensó. Aunque hubo algunos movimientos íntimos, no había cosas tan claras en absoluto, por lo que lo estaba esperando con ansias. La lengua de On Lee Chan también es muy suave, pero no tan delicada como la suya, jeje, todavía está pensando en esto. Era el momento que había soñado. No le importaba si necesitaba acumular el sentimiento de estar enamorada. Sabía que On Lee Chan siempre la había anhelado y amado. También estaba segura de que rápidamente podría revertir la relación entre hermano y hermana después de tener una relación. Por amor, es muy fácil. De repente recordó esa vez, el verano cuando estaba en sexto grado. A ella le gusta mirar en secreto la casa de On Lee Chan para ver si puede encontrar alguna sorpresa, porque él siempre le da una sorpresa inesperada y ella quiere encontrarla a ella sola, y On Lee Chan también lo sabe. Estaba bien escondido, en el entrepiso del cabique del armario, pero aún así lo encontró. Habiendo aprendido muchos conocimientos a una edad temprana, Aragaki Ayase no podía recordar cuán roja estaba su cara esa tarde, pero se volvió cada vez más precoz más tarde. Todavía recuerda que On Lee Chan siempre la engañaba para que lo besara y abrazara cuando era pequeña. Cuando era ingenua, pensaba que era una relación de hermano-hermana y estaba muy apegada a él. Pero después de ese incidente, empezó a prestar atención a este aspecto de las cosas y poco a poco se dio cuenta de que no era tan sencillo. Sin embargo, lo que es inusual es que Aragaki Ayase se resistía un poco y era desconocida en ese momento, pero después de establecer una visión completa de hombres y mujeres, descubrió que realmente sentía que esto era bueno. En ese momento, ella todavía era joven y no sabía qué eran el amor y el afecto familiar, pero estoy vagamente preparado mentalmente para aceptar que On Lee Chan haga esas cosas en los cómics. parecía hacerse realidad ahora. Ella sintió sus manos lascivas sobre su cuerpo y tarareó suavemente en respuesta. No. Parecía haber recobrado el sentido y detuvo el movimiento que estaba a punto de iniciarse. Comandante de dos divisiones. Javelin. Comandante, lo he estado buscando durante un año. Regrese conmigo para reconstruir la zona del puerto. Belfast. Comandante, ¿por qué se escapó ayer de la zona del puerto? Vuelva conmigo rápidamente. Chushou se rascó la mejilla confundido, luciendo confundido. Pero obviamente acaba de cruzar hace más de una hora, este lo busca desde hace un año y el otro dice que ayer salió de la zona del puerto. Chushou. ¿Podría ser que viaje al mundo de la cuenta que creé hace un año y la nueva cuenta que comencé a jugar hace una semana? En otras palabras, a continuación se enfrentará a la difícil elección de dos zonas portuarias. Entonces la pregunta es, ¿qué zona portuaria debería él, el comandante, elegir? Capítulo 177 Planeado A las 9 de la mañana, Ueno se despertó, sintiendo la cálida fragancia de Nefrit en sus brazos, mirando al techo, y su cerebro era un poco incapaz de girar. Sacudió la cabeza para sacudirse parte del caos, apenas recuperó la conciencia y luego recordó gradualmente los acontecimientos de la noche anterior. Ueno miró a Ayase que todavía estaba en sus brazos con unos ojos complicados, no sabía si esto era una trampa deliberada o un accidente, Ayase probablemente no necesitaba hacer tal cosa, y vagamente la recordaba anoche. Su expresión de culpa y emoción no parecía ser falsa, Ueno sintió que debía haber sido un accidente. Sin embargo, incluso si fue un accidente, cometió un delito grave. Aunque pisó el freno en el último momento, todavía no la soltó, estaba bien frotar el exterior si no podía entrar, y había otros lugares blandos y estrechos. Algunas escenas eróticas comenzaron a dispersarse en mi mente ¿Puede esto ser medicina? Ueno sintió al 100% que se trataba de un producto cucu de una tienda para adultos. En pocas palabras, mi tía podría aceptar que se quedarán en la cama durante las vacaciones y no vinieran a recibir el servicio de despertador, de lo contrario, al ver esta escena, Ueno habría sentido que lo iban a interrogar tres veces en su vida. Sin embargo, mi cuerpo no sintió ningún dolor ni nada parecido, y me sentí algo renovado. Oni-chan estás despierto. Ayase se frotó la parte superior de su cuerpo mientras frotaba su cuerpo desde un costado hacia sus brazos y lo presionaba lentamente. MMM Ueno respondió, sintiendo el toque de este suave cuerpo. La leve fragancia y el estrecho contacto con la piel trajeron algo de luz a la mañana ordinaria. Anoche estaba listo para resolver lo que pasó anoche. En realidad, también es culpa de Ayase Oni-chan, no hay necesidad de sentirse culpable. Ayase extendió la mano para cubrir sus labios, movió su cuerpo ligeramente y frotó suavemente su cuerpo que todavía estaba vigoroso por la mañana, y en realidad no pasó nada real. No fui lastimado. La causa del incidente también fue por mi culpa. Simplemente no me culpes, Oni-chan. Ella continuó, su expresión ligeramente preocupada un tanto conmovedora. Lo siento, Ueno tenía algo de culpa en su vida y algo de alivio después de una liberación inexplicable. ¿Cómo debería decirlo? Mantuvo la relación hermano-hermana con Ayase confiando en su racionalidad, moralidad y varias otras cosas. Cuando era niño, todavía tenía la idea de criar, pero cuando creció, se sintió culpable y se rindió, y se convirtió en un hermano mayor con tranquilidad. Pero los pensamientos que surgen pueden estar enterrados profundamente en la memoria, pero nunca desaparecerán, lo que pasó anoche parece haber liberado algunas cosas y la depresión. Está bien. Ayase se frotó suavemente contra su pecho, oliendo el rico aroma que le pertenecía y sintiendo la tranquilizadora sensación de estar rodeado. Entonces levántate primero. Bueno, siempre has sentido que hay vientos locales y puede haber clima lluvioso. HMPH aún no ha terminado. No te levantes hasta que lo dejemos claro. Ayase resopló, pero movió su cuerpo aún más. Mi error causó que Oni-chan tuviera problemas físicos, pero Oni-chan ya se aprovechó de mí. ¿Cómo puede Ayase casarse? No planea Oni-chan asumir la responsabilidad. Comenzó a aprovechar su estatus y actuó coquetamente con los ojos nublados. No se dice que la causa y el efecto están equilibrados. Ueno sintió dolor de cabeza al sentir los altibajos entre sus piernas. Ayase siempre ha sido una hermana que lo explotaría sin piedad cuando aprovechara la oportunidad, pero lo que pasó no puede tratarse como si no hubiera sucedido. Ayase habla de manera plausible y asume la autoridad moral. Lo que dijiste tiene sentido. Ueno frunció el ceño porque le dolía la cabeza. Después de todo, además de espadas y pistolas reales, fueron besados, tocados y de muchas maneras. De hecho, no se puede tratar como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres decir, Ayase? Le preguntó sobre su apelación y pensó que la persona que la planteaba debía tener su propia apelación. Oni-chan asume la responsabilidad. Enamórate de mí. Cásate conmigo cuando tengas edad suficiente. Entonces ten muchos, muchos bebés. El apellido del primero será Ueno y el apellido del segundo será Aragaki. Habló de su visión, sonriendo arrulladoramente y con estrellas en los ojos. Ueno puso los ojos en blanco. Eso no es realista. Somos hermano y hermana. Encontró una razón. No son hermanos ni hermanas. Pueden casarse. Ayase replicó, lo había esperado, pero nuestros tutores son los mismos, así que legalmente somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Ueno supuso que no conocía los detalles de Neon, pero Tian Chao fue adoptado y registrado en el mismo registro familiar. Básicamente, son hermanos y hermanas en el sentido jurídico y disfrutan del derecho de herencia. No, no, no. Podemos casarnos mientras seamos adultos. Ayase sacudió la cabeza repetidamente y dijo con una sonrisa. Merchones de su cabello despeinado golpeaban su rostro y una leve y agradable fragancia se desbordaba, sus movimientos siempre implicaban algún balanceo de su cuerpo. Las dos bolas moderadamente blandas han quedado algo aplanadas, pero la grasa elástica es más blanca. Déjame primero. Ueno Isasi sintió que ya no podía sostener el arma, así que empujó su cuerpo. De todos modos, he hecho esas cosas y ya me considero la mujer de Oni-chan, así que no importa si continúo haciéndolo, siempre y cuando Oni-chan quiera. Ayase no obedeció, pero se apretó más contra él, parecía gustarle acostarse sobre su cuerpo, de modo que la parte superior de sus cuerpos estuviera en perfecto contacto. Ueno siempre había tenido dolores de cabeza, pero él era Ayase, era muy bueno trepando paredes y escaleras, incluso si lo permite la ley. Pero cómo podrían mis tíos permitirlo? Así que todavía somos hermano y hermana, y todavía no podemos hacer cosas más allá de la relación entre hermano y hermana. Ueno Isasi continuó explicándole la lógica en un intento de convencerla. ¿Cómo puedes evadir la responsabilidad, Oni-chan? ¿Has cambiado? Desde lo que pasó, tienes que asumir la responsabilidad con valentía. En lugar de escapar debido a la presión de todos los aspectos. Sin embargo, Aragaki Ayase ya estaba preparado. Ya que sucedió algo como esto, deberías asumir la responsabilidad de un hombre. Ella hizo un puchero y le tocó el pecho, con los ojos un poco nublados. Ueno siempre ha sentido que lo que dijo tiene sentido, pero este tipo de cosas te darán un golpe en la espalda. ¿Qué pensarán tus familiares? ¿Qué pensarán tus amigos? Todavía tenía razones y siguió intentando persuadir. Todo esto se puede resolver, ¿verdad? Si nos casamos, seremos felices nosotros mismos. ¿Qué les importa a ellos? Ayase también tiene su propia lógica. Equivocado. Despacio. ¿Por qué la premisa del tema ya involucra el matrimonio? Aunque Ueno sabía que Ayase era un buen conversador, no esperaba que casi lo llevaran a una zanja. Pero esta es una situación inesperada. No se trata de dejar que la naturaleza siga su curso. Ueno pasó su vida buscando el meollo del problema. No creo que tengas que ser un amante para hacer estas cosas. El esterco. Capítulo 178 Imperfecto. De repente, la voz de una tía vino desde abajo, llamándolos para que se levantaran y desayunaran, Ueno nace y levantó la voz y respondió, No me importa. Estoy convencido de On Lee Chan de todos modos. Voy a molestarte. Ayase abrió su cuerpo como un pulpo y lo abrazó fuerte y coquetamente. Ella había esperado que algo como esto sucediera. On Lee Chan siempre fue muy cauteloso en este sentido y de hecho había muchas dificultades entre ellos para él, pero de hecho, mientras ella estuviera decidida, ¿qué más podían hacer sus padres además? ¿Soporte qué hacer? Al menos están familiarizados con On Lee Chan, a quien han visto crecer, y comprenden mejor su personaje. Pero ella no diría eso. Convertir lentamente esta responsabilidad familiar en amor llevará tiempo y debe hacerse paso a paso. Primero intentemos llevarnos bien, incluso si no nos enamoramos directamente. Ella hinchó las mejillas y dijo como si la hubieran hecho daño. La tía de abajo todavía lo instaba. Hue no sabía que en realidad no tenía otra opción. Estaba tan ansioso que Ayase no se soltó de él y fue descubierto por su tía. Pensando en esto, su cuerpo tembló. No podía imaginar cómo esa escena era mucho peor. Vergonzosa, no muy lejos de la muerte social. Y él es realmente responsable. El pensamiento de los hombres chinos todavía lo afecta. Entonces intenta llevarte bien primero. Primero haz un acuerdo para no hacer nada demasiado extremo. Él se comprometió de mala gana. Por supuesto que no. Ayase estaba un poco feliz. Se hará realidad si lo intentas. Oni-chan es una persona que no es muy buena rechazando a los demás. Mientras tome la iniciativa de consolidar la relación, el sentido de responsabilidad en su corazón automáticamente transformará sus sentimientos en amor. Jeje Aragaki Ayase tenía un plan. ¿Puedes bajar ahora? Bueno estuvo un poco indefenso durante toda su vida, pero su hermano siempre había estado indefenso contra Ayase durante toda su vida. Lo sé, definitivamente no puedo hacérselo saber a mamá ahora, pero un día podremos enfrentar a mamá juntas. Ayase apretó los puños y aplaudió. Ella se separó de él con cierta desgana y todavía estaba desnuda. Anoche llevaba una falda con tirantes que era fácil de quitar y no usaba ropa interior. Después de que se le resbaló de los hombros, naturalmente. Nada está bloqueado. Ahora poniéndose de nuevo el camisón, Bueno no pudo evitar lamerse los labios. Después de despertarse por la mañana, había sido estimulado todo el tiempo porque tenía que lidiar con las cosas. Ahora que había terminado de lidiar con eso, realmente no podía contener su deseo. Después de todo, el área local había sido frotada repetidamente. Lo quiero. Aunque Ayase se estaba vistiendo, este movimiento instintivo realmente no requirió mucha atención, sus ojos estaban enfocados en él. Su plan era intrincado. ¿Por qué había estado burlándose de él desde que se levantó por la mañana? Era sólo para que él no pudiera resistir y luego sentar las bases al comienzo de esta relación de prueba. No sería mucho más fácil después de eso. Después de la primera vez, seguramente seguirán la segunda y la tercera. Está bien. Incluso si es una relación de prueba, sigue siendo una obligación ayudar a tu novio a resolver sus necesidades. Ayase sonrió encantadoramente. Bueno, no podía apartar los ojos en su vida. Nunca había visto a Ayase con un encanto femenino tan fuerte. Ella nunca se había visto así frente a él, pero esto parecía bueno. No importa. Sacudió la cabeza, sin intención de cometer errores, recogió ropa de la mesita de noche para vestirse y luego fue a lavarse. Está bien. Lo he hecho de todos modos. Ayase Xiaoxiao aceleró sus movimientos y estuvo a su lado para tomar su mano. Entonces entierra tu cabeza. ¿Por qué te levantaste tan tarde hoy? Aragaki Yu miró a su hija y a su sobrino con cierta sospecha, sintiéndose siempre un poco raro. Jeje noche arrastré a Onichan y le pedí que mirara una serie de televisión conmigo. Ayase sonrió tímidamente. Ueno vislumbró su lengua rosada por el rabillo del ojo, recordando la belleza de arriba, y rápidamente enterró su cabeza para comer en paz. Es mejor irse a la cama temprano. Tu padre se quedaba despierto hasta muy tarde cuando era joven y ahora no le va bien. Un poco como pensar. Eran casi las 10 después del desayuno, Ueno planeaba despedirse y regresar, pero no sabía qué decir. Mamá, Onichan y yo iremos a su casa primero. Ven a jugar si tienes tiempo. Ayase pareció ver su impotente vacilación y habló primero. Está bien, iré a verte en dos días, para no tener que volver a comer comida para llevar. Fue divertido cuando vine, pero un poco avergonzado cuando regresé. Ueno sintió que había sobreestimado sus estándares morales y su fuerza de voluntad en su vida. Era un poco adicto al sexo y no tenía resistencia a estas nefritas de olor cálido. Además, las chicas a su alrededor parecían acudir en masa a él, lo que lo convertía en Don. No sé cómo responder. Oni-chan quiero comer la carne estofada que preparaste para el almuerzo vayamos al supermercado. Allá se parecía estar de muy buen humor. Se sintió aliviada de que su plan de regresar se llevara a cabo sin problemas. De todos modos, ya estaba en una posición invencible, entonces, ¿cómo podría perder el jinete del dragón volador? Está bien, sus pensamientos eran un poco complicados, pero una cosa que Ueno pudo confirmar a lo largo de su vida fue que siempre devolvía su sinceridad con su sinceridad. A Fuminosan le gusta comer verduras salteadas, así que yo también puedo preparar un poco de salsaoni. Ella no escatimó su amabilidad en este momento. Sus fuentes de información son realmente limitadas y no saben cuántas mujeres ya rodean al hombre que está a su lado. Bien. Uenoiei continuó asintiendo. Estaba pensando en una pregunta muy seria. Keiko y Al también están tratando de llevarse bien, y Ayaseyal también, entonces deben rechazar a uno y aceptar al otro. Y la señora Takasa, Fuminó. Interrumpió sus pensamientos, incapaz de tomar una decisión todavía. Vamos a Chiba por la tarde, quiero ir a Disney. Ayase finalmente aprovechó la oportunidad y debió aprovecharla. ¿Qué pasa con Fuminó? Llévalo contigo. Ueno puso los ojos en blanco. Vamos juntos no he estado en Disney en mucho tiempo. Ella lo tomó del brazo y lo sacudió vigorosamente. Eso también está bien. Uenoiei continuó asintiendo. Ahora tiene un modo sabio, pero de hecho es un modo sabio y debería aceptar todo lo que pueda. ¿Qué uniforme te gusta, Oni-chan? Ayase tenía una sonrisa en sus labios. ¿Eh? Uenoisei estaba a punto de responder, pero las palabras llegaron a su garganta y se las tragó. Todavía quiero abrazarte para que duermas por la noche. Hizo un cuchero, sonrió y actuó con coquetería. Ella no lo creía, esto no se podía ganar rápidamente. Siempre habrá incendios, una vez que hay un incendio, habrá otro. No. Ayase es tan mayor. ¿Cómo podemos seguir durmiendo juntos? ¿Y cómo podemos seguir siendo como hermanos después de intentar llevarnos bien? Ueno se negó rotundamente y encontró la razón en la que había estado pensando durante un tiempo. ¿Ah? Ayase parecía inocente, eso es todo. Cerraré la puerta con llave por la noche. Ueno no dejó defectos en su vida. ¿Por qué? Capítulo 179 Inesperado y razonable. Hoy es el momento de ir a la escuela para comprobar los resultados y aprender sobre varias cosas. La academia Ichino se realizó sus exámenes finales el sábado y domingo y los resultados se publicaron el viernes. Ueno kun despierta. Furuasi Fumino se levantó temprano y, después de preparar el desayuno, subió a despertarlo. Aprendí esto de la hermana Ayase, pero su forma de despertar es normal y no tan descarada como la de ella. El reloj biológico de Ueno eran las siete y media de la mañana, cuando abrió los ojos y miró la hora, descubrió que eran solo las siete. Fumino se ha levantado tan temprano. Se sentó y bostezó, todavía un poco somnoliento. Levántate y prepara el desayuno. Ueno kun, probemos los resultados de mi estudio. Apretó el puño para animarse, preparándose para enfrentar la lengua venenosa de Ueno kun. Ueno kun es bueno en todo, pero si alguien en su campo no lo hace lo suficientemente bien, no puede evitar señalar con el dedo. Bufido. Está bien. Ueno se estiró y planeó vestirse y lavarse. Entonces saldré primero. Mirando su hermosa figura con nostalgia, Fumino furuaz y sonrió y salió, y allí estaba la hermana Ayase que quería despertarlo. Después de un lavado rápido, bajó las escaleras y se sentó a la mesa del comedor. Ueno era responsable del almuerzo y la cena de ayer. Fumino parecía un poco avergonzada, así que dijo que acababa de enterarse y la dejó preparar el desayuno. Ueno miró hacia la mesa del comedor. Había ensaladas, tortillas, salchichas a la parrilla, gachas y una combinación de carne y verduras. Provó cada artículo y parecía un poco extraño. La tortilla necesita más tiempo, la salchicha necesita menos calor, la ensalada tiene demasiada sal y vinagre y la papilla no está mal. Se emitieron sugerencias. Habilidades culinarias. Cocina china y japonesa. Nivel 8. Ueno siempre ha sentido curiosidad por el hecho de que sus niveles de habilidad no muestran barras de experiencia, por lo que no hay una actualización automática cuando se alcanza la experiencia. Sin embargo, existen actualizaciones, pero parecen descubrirse repentinamente después de mucho tiempo. Por ejemplo, las habilidades culinarias van del nivel 7 al nivel 8. Fumi no parecía un poco frustrado, especialmente después de que Aya se dijera que prepararía el desayuno. Es bastante bueno estar en este nivel después de solo unos días de estudio. Me animó, incluso si la comida no sabe bien, todavía necesito comer. Vamos. Después del desayuno, partimos hacia la academia y Chinose. Anunciaron algunas personas que querían tutorías de verano, asignaron tareas, hablaron sobre algunas precauciones, cuando comenzarían las clases, etc. Todo era un cliché. Ueno Kun. Cuando se estaban disolviendo, Tsuchimami lo detuvo. Uu. Ueno la miró con recelo. Ella le hizo un gesto para que se acercara y Ueno Se y lo hizo. Ten cuidado muchos chicos están muy insatisfechos contigo por ganar a Furka Zizan, especialmente porque últimamente has estado yendo y viniendo descaradamente de la escuela en parejas. Miró a su alrededor y susurró. Está bien entiendo, nos vemos durante las vacaciones de verano. Ueno Irao se ríe en el camino. Esta no era la primera vez que esto sucedía. También lo había experimentado en la escuela secundaria. No hace falta decir que tuvo contacto cercano con chicas. Solo recibió cartas de amor, lo invitaron a salir para expresar su amor y fue bloqueado. El campus de Neon el acoso fue casi el mejor del mundo y es la norma, incluso en la segunda dimensión, no es necesariamente menor. Ueno Kun, ven a mi oficina. Kirizuma Fuyu de repente regresó a la puerta y gritó, de acuerdo. Ruta de la vida Ueno Tainira. Dejando que Fumi no regresara solo, Ueno empacó sus cosas, recogió su bolso y se dirigió hacia la oficina. No te preocupes, es raro que alguien actúe abierta y abiertamente, Ueno siempre ha planeado hacer lo suyo primero, tocar la puerta, por favor entra. Kirizuma Fuyu todavía estaba en su traje de negocios, con su falda que cubría el trasero, medias negras, etc. Era realmente sexy. Ueno la miró dos veces y luego desvió la mirada. Maestro Kirizu, ¿qué pasa? Preguntó muy estudiantilmente. Ningún otro maestro, no me hables así. Kirizuma Fuyu parecía un poco incómodo, su cuerpo temblaba ligeramente y puso los ojos en blanco. No estaba acostumbrada a que él fingiera ser joven, a pesar de que, para empezar, ella era muy joven. ¿Pleno invierno? Ueno intentó llamarlo, pero no estaba acostumbrado. MMM. Ella respondió con satisfacción. Quizás vengan otros profesores. Ueno miró a su alrededor y hacia la puerta. Hablemos primero de asuntos personales y luego de asuntos comerciales. Kirizuma Fuyu cree que tiene sentido. ¿Estás libre mañana? Ella bajó la voz. Ueno y resolvió su itinerario. Disponible. Asintió con la cabeza. Meiaru dijo que quería ir a la playa con nosotros. Su voz bajó el tono. ¿Eh? Ueno la miró sorprendido. Las palabras originales fueron que podríamos reunirnos cuando tú y tu cuñado estén libres. Pensé que sería más fácil para nosotros resolverlo lo antes posible. Explicó sin cambiar su expresión. ¿A dónde? Ueno preguntó. Hay muchas playas aquí en Tokio y puedes ir de vacaciones a cualquier lugar. Hay un conocido allá en Chidu. Ella respondió. ¿Cuántos días vas a ir? Él mismo se sentía un poco molesto pero no podía hacer nada al respecto. Ahora que de repente ya no vivía solo tenía que pensar más detenidamente. Dos días y una noche. Si nos vamos mañana volveremos pasado mañana. Kirizuma Fuyu es bastante paciente. Eso puede. Ueno respondió y acordó con la señora Takasa ir a Osaka la próxima semana. Todavía era temprano por lo que si había un descanso no habría necesidad de sospechar. En cuanto a la beca como de costumbre se acreditará en tu tarjeta a mediados de julio. Solo revísala con atención. Además no te vuelvas loco durante las vacaciones de verano y sigue estudiando. De repente cambió su voz y se puso más seria. Está bien lo entiendo Kirizu Sensei. Ueno naturalmente sabía lo que estaba pasando. Después de terminar la conversación y salir Ueno se sintió un poco extraño miró a su alrededor y no encontró nada así que sacudió la cabeza y continuó escaleras abajo. Está caído. Los zapatos de cuero negro siguieron a Ueno Nuiraji. Después de salir por la puerta de la escuela Ueno bostezó. El grupo de personas que lo seguían era bastante obvio y le resultaba difícil no darse cuenta. El área alrededor de Ichinose era bastante próspera y había muy pocos callejones pequeños. Si lo seguían así Ueno no tendría más remedio que seguirlo a menos que se atreviera a hacerlo directamente. Sin embargo Ueno no quería que descubrieran su dirección se giró y lo saludó con la mano encontró una zona residencial y se metió en el pasillo entre edificios abrió su mochila y sacó el bastón plegable. Sus calificaciones de kendo aún no son lo suficientemente altas como para poder usar una espada pero las dolorosas lecciones que aprendió en la escuela secundaria le hicieron llevar consigo una herramienta de defensa personal en todo momento. Después de todo sus habilidades sin armas no son muy buenas. Se oyeron pasos detrás de él Ueno se giró y movió los dedos provocativamente. Es una pelea unilateral y no eres un profesional. Si sientes dolor al recibir un golpe o si ves que un palo se mueve hacia ti tus ojos se cerrarán instintivamente y tu cuerpo lo esquivará instintivamente. Si puedes soportar el dolor y hacer el esfuerzo de acercarnos con la ayuda de muchas personas podría servir de algo. Dije ¿no tienes miedo de llamar a la policía y que me despidan? ¿Qué tal esto? Las personas que son acosadas siempre tienen varias razones y él no encaja en ese tipo de carácter. Ueno Kun estás bien. Furoasi Fuminó entró corriendo por detrás seguido por una multitud de personas incluidos guardias de seguridad de la escuela. Capítulo 180 Los pensamientos de Fuminó Si Ueno hubiera sido una persona cruel durante toda su vida debería haber fingido estar traumatizado en ese momento y movilizado sus fuerzas para falsificar una evaluación de lesiones. Sería mejor hacerlo más serio y tal vez podría obtener una gran recompensación. Hay tanta gente tomando medidas que incluso si se dividen en partes iguales no causarán mucho daño a sus familias. Pero es una lástima que este grupo de estudiantes entusiastas no sean muy buenos peleando. Cuando se golpearon las articulaciones con dos palos el dolor fue insoportable y se arrodillaron. Todo tipo de métodos de artes marciales modernas tienen una cosa atacar las debilidades humanas. Articulaciones huesos nervios etc. Hubo algunos que fueron crueles pero no le hicieron ningún daño. La escuela tenía la intención de mantenerlo privado y no quería que tales cosas se extendieran y afectaran su reputación. Ueno era demasiado vago para discutir con la escuela y los padres que vinieron por lo que llamó a un abogado del grupo Aragaki para que viniera a ayudar. De hecho este abogado también resolvió varios incidentes que ocurrieron cuando estaba en la escuela secundaria. Ueno Kun estás realmente bien. Furuasi Fumi no parecía muy preocupado y seguía toqueteándolo luciendo ansioso. Está bien. Ueno fue muy útil en su vida así que se inclinó hacia su oído y le susurró. En realidad no me tocaron en absoluto. Solo entonces se sintió aliviada miró a la gran cantidad de personas que todavía estaban negociando en la oficina de la oficina de asuntos académicos y dudó. ¿Quieres que llame a papá? Papá es director de Ichinosei y subdirector honorario. Ueno se sorprendió un poco y la miró asombrado. ¿No está Fumi no teniendo una guerra fría con el profesor Furuasi? Oh, todo esto es falso. ¿Qué pasa si me presionan? Abordemos este asunto primero. Afumi no no pareció importarle y agitó la mano con indiferencia. No, el tío Aragaki es miembro del ayuntamiento de Tokio. La escuela lo sabe. Ueno negó con la cabeza. Si alguna de estas personas realmente proviene de familias adineradas, los niños a los que enseñan no serán así, incluso si existe capacidad de lucha organizada en las peleas de venganza, son dos cosas diferentes. Pero siento los sentimientos de Fumi no. Ueno nunca dudó en consolarla con unas pocas palabras. Después de esperar un rato, había mucho ruido adentro, pero la calma ha regresado. Ueno a San, cosas como estas son inevitables donde quiera que vayas. El abogado salió y lo saludó. Creo que se puede considerar la posibilidad de abrir un negocio a tiempo parcial para ocuparse de los incidentes de acoso escolar. Ueno respondió con una sonrisa. Como abogado del grupo Aragaki, naturalmente se especializó en casos de contratos comerciales. Entonces déjame contarte toda la historia. La razón es probablemente porque tenías excelentes calificaciones y eras popular entre las chicas, y luego no encajabas con los demás. Recientemente, parecías estar acercándote a este compañero de clase Furukasi, así que organizaste un grupo de personas con entusiasmo y planeaste darte una lección. Mientras el abogado hablaba, miró pensativamente a Fumi no Furuasi junto a él. Estaba pensando si debía informarlo al presidente. Después de todo, según el contexto anterior, es probable que Ueno-san se case con la hija del director. ¿Lo preguntaste tan claramente? Ueno tenía algunas dudas en su vida. Las personas inmaduras simplemente dan algunos ejemplos de consecuencias legales y luego se echan a llorar. Responden todo lo que les preguntan. El abogado se burló. La opinión de la escuela y de los padres es pedirte disculpas y correr con todo tipo de gastos como daños mentales. La opinión del líder es ordenarte que te transfieras a otra escuela y los demás estudiantes serán castigados. ¿Tienes alguna otras demandas? Que así sea. Ueno asintió con la cabeza, la primera vez parecía enojado y un poco asustado, por lo que fue un poco más despiadado en ese momento, pero ahora está algo acostumbrado. Si simplemente te tomas un descanso de la clase y vas a lugares como el baño de hombres o el almacén, siempre habrá acoso de todo tipo. Una vez que lo veas con demasiada frecuencia, realmente no será gran cosa. Entonces iré a implementarlo. Él asintió y se volvió. El polvo se ha asentado. Después de aceptar muchas disculpas de los estudiantes, los padres y la escuela, Ueno pareció un poco aburrido durante toda su vida. Maestro Kirisu detuvo a Mafuyu Kirisu que seguía al director académico. HMM ¿Hay algo más? Bueno, te invitaré a almorzar como muestra de mi gratitud. Por favor, asegúrate de mostrarme tu respeto. Ueno pretendía ser el mismo, después de todo, había otras personas a su alrededor. El profesor Kirisu puede irse. Mantener una buena relación entre profesores y estudiantes es también uno de los requisitos previos para el funcionamiento ordenado de la escuela. Es lo que debería ser. El decano de asuntos académicos sabe lo que debe decir y es muy considerado. Kirisuma Fuyu dudó un poco y luego estuvo de acuerdo, sus habilidades de actuación eran bastante realistas. Fuminó, vamos también. Ueno saludó, pero tan pronto como salieron las palabras, de repente pensó en algo. Después de la escuela, le pidió a Fuminó que regresara primero. También fue a la oficina de Kirisuma Fuyu para discutirlo. De todos modos, Fuminó debería estar frente a él. ¿Cómo descubrió que él estaba bloqueado y regresó para reportarse a la escuela? Miró con recelo a Fuminó, que sonreía con preocupación y reprimió la pregunta en su corazón por el momento. Elegí un restaurante bastante bueno y serví bebidas y té después de realizar el pedido. Tengo que agradecer a Kirisú Sensei y Fuminosan por esto, de lo contrario sería muy problemático para mí terminar el trabajo. Ueno y se brindó por ellos. El nivel de Kendo de Ueno es un poco alto, pero parece haber dominado algunas habilidades de combate sin armas. ¿Tuvo entrenamiento especial? Kirisuma Fuyu parecía bastante sorprendida, de hecho estaba muy preocupada y asustada cuando recibió la petición de Furu así Fuminó, la instó muchas veces en el camino, aunque otros pensaron que era porque Ueno fue estudiante de su clase toda su vida y la elogió. Mucho tiene un sentido de responsabilidad, pero sólo ella misma conoce el motivo. Aikido, el F6, manejo de la espada, el F8, debes haber practicado algo. Ueno no habló mucho en su vida, es realmente fantástico que se pueda resolver tan fácilmente. Me preocupaba que los padres no lo admitieran o algo así. Fuminó parecía un poco sorprendido, todos ellos son personas que han sido severamente golpeadas por la sociedad. Cuando veo que Ueno santiene su propio abogado, sé que es rico noble. La escuela definitivamente favorecerá a su lado. Como no soy razonable, debo admitir mi derrota honestamente. Kirizuma Fuyu le explicó el motivo con sentido de responsabilidad como maestra. Después de terminar el almuerzo y despedirse de Kirizuma Fuyu, Ueno llevó a Fuminó de regreso a casa. Fuminó en el camino, de repente hizo un sonido. ¿Eh? ¿Qué pasa? Todavía está inmersa en los compromisos del mundo adulto. ¿Me estás acosando hoy? Ueno y ahí hizo una pausa y se giró para mirarla. ¿Ah? Su expresión de repente mostró pánico y sus ojos eran evasivos, lo cual era demasiado obvio. ¿De qué estás hablando, Ueno Kun? No te entiendo. Explicar y discutir parece un poco pasado de moda. Lógicamente hablando, deberías regresar antes que yo, y si me ves, definitivamente vendrás a saludarme e irás conmigo, pero resultó que estabas detrás de mí e incluso ayudaste a llamar a la gente de la escuela. Si no me estaban siguiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Paño de lana? Ueno explicó la lógica y observó el cambio en su expresión. Capítulo 181, Viajes Familiares. No. Ueno Kun, no pienses demasiado. El pánico inicial ha pasado, Furuasi Fumino ha organizado una razón, fingiendo estar enojado, viéndose muy inocente. Solo fui al club a saludar, así que llegué un poco tarde. Cuando salí, vi a Ueno Kun, pero me di cuenta de que había seis o siete compañeros de clase detrás de ti. Me di cuenta de que algo andaba mal, así que te seguí en silencio para poder saludarte a tiempo. El número de teléfono es del señor Kirisu. Sus razones son claras y lógicas. ¿Es eso así? El sentimiento de Ueno parecía tener sentido, pero ¿quiénes fueron las personas que sintieron las miradas indiscretas cuando salió de la oficina de Kirisu Mafuyu? Es por eso que culpé erróneamente a Fumino principalmente porque sentí que había ojos curiosos sobre mí cuando salí de la oficina de Kirisu Sensei. Ueno solo se disculparía una vez en su vida. HMPH. Si Ueno Kun hizo daño a una buena persona. Mañana por la mañana pondré más azúcar en el desayuno. Fumino hinchó sus mejillas y amenazó mientras subía la escalera. A Ueno le gustó más lo amargo que lo dulce toda su vida. No lo hagas, no lo hagas. No tuvo más remedio que admitir su error repetidamente. Cuando llegaron a la bifurcación del camino, Ueno pensó en sus planes para hoy. Tengo algo que ir a la oficina editorial por la tarde, Fumino debería regresar primero. Originalmente había planeado hoy intentar resolver el problema lo antes posible para poder crear con tranquilidad y consolidar su popularidad. Está bien, ¿quieres volver a cenar? Fumino asintió. Una cosa que las mujeres neón tienen en común es que no interfieren con los asuntos de los hombres. No lo sé. Cuando regrese, le enviaré un correo electrónico a Fumino alrededor de las 5. Si no, no tienes que hacer mi parte. El propio Ueno no estaba seguro, así que no dijo mucho. Está bien. Ella respondió con una sonrisa. Pero en realidad eran poco más de las 12, la hora acordada entre Ueno y la revista eran las 2 y media de la tarde, por lo que su tío envió a un abogado para que se encargara del horario laboral del grupo Aragaki. Entonces, de hecho, planeaba ir primero a la casa de Takasa. La señora Takasa también quería informarle que había decidido firmar un contrato. Después de todo, era algo relacionado con la señora Takasa. Además, podía considerar comprando el billete de autobús a Osaka. Si fueran dos personas viajando con la señora Takasa, Ueno tendría suficientes trucos en su vida, pero si fueran tres personas, tendría que pensarlo detenidamente. Siempre hay un sinfín de actividades realizadas por Aragaki durante las vacaciones de verano en Tokio. Hay muchos estudiantes en el distrito de Bunkio, que también es la zona más afectada. El negocio de la librería Takasa es naturalmente bueno y el clima es ligeramente templado hoy. Ueno tiene Ben a Takasa toda su vida. Cuando estaba en la librería, estaba ocupado. Wugen Rui rechazó el trabajo de verano, diciendo que quería hacer otras cosas con tranquilidad. Ueno se preguntaba si comenzaría a escribir su novela ligera, que se basa en un 80% en el escenario. Pero en su plan, también quería escribir algunas novelas ligeras durante las vacaciones de verano para probar las aguas. Ueno Kun, ven y ayúdame. Takasa Gotomoe lo vio entrar y lo saludó rápidamente. Está bien que ella sea responsable sola del cajero, pero siempre es necesario promocionar y presentar a algunos clientes para persuadirlos a comprar. Encogiéndose de hombros, Ueno Saiki no tuvo más remedio que ponerse el delantal y empezar a ayudar. Estuve ocupado hasta la una y media y luego me sentí un poco relajado. ¿Usted ha almorzado? Después de despedir al último invitado, Takasa Gotomoe observó la espalda del invitado, luego trotó hacia su lado y preguntó en voz baja. He comido, ¿dónde está Keiko? Respondió, si aún no está allí, mamá debería haberlo hecho. Subamos. Cerró la puerta interior de la tienda, colocó un cartel de descanso temporal y lo condujo hacia arriba. Ueno Kun, ¿has leído los resultados? ¿Cómo están? Parecía un poco emocionada y la mano que sostenía su brazo estaba un poco apretada. No está mal, nada cambió. De hecho, era el número uno, pero bueno realmente no creía que hubiera nada que valiera la pena decir en su vida. Después de todo, pasó mucho tiempo y tenía suficiente base. Hola bueno Kun. De repente lo llamó, su voz era gentil y suave, con un toque de timidez. Algo superficial. Uh. Ella hizo una pausa y él, naturalmente, también se detuvo, deteniéndose en las escaleras que subían. ¿Te sentirías cómoda haciendo eso, mamá? Levantó la cabeza y preguntó en voz baja y tímida, con las mejillas sonrojadas. ¿Eh? Bueno no respondió un poco y sus palabras fueron un poco vagas. Fue la última vez. Ella golpeó con el pie, su coraje se desvaneció nuevamente y sus ojos comenzaron a esquivarlo. ¿O es muy cómodo? Bueno solo pudo responder de esta manera en su vida. Lo principal es que la postura me da una sensación de conquista y, por supuesto, también me hace sentir cómodo físicamente. Había una fuerte mirada inquisitiva en sus ojos y bueno, naturalmente, supo el significado de su pregunta toda su vida. Su corazón estaba un poco más conmovido y sus palabras cambiaron un poco. H. M. P. H. Ueno Kun debe haber hecho muchas cosas como esta con mamá. De repente hinchó las mejillas y resopló. Obviamente fui yo quien llegó primero. Ya sea que conocí a Ueno Kun, me hice amigo de Ueno Kun o tuve contacto físico con Ueno Kun, fui yo quien llegó primero. ¿Pero por qué se escabulló y se le adelantó? Aunque incluso si le permitieran venir, tal vez no hiciera cosas tan vergonzosas y sonrojadas, pero mi madre en realidad se escapó. Bufido. Ella se sintió un poco triste ante la idea y pellizcó la suave carne de su brazo. El propio Ueno solo pudo sonreír torpemente, incapaz de responder a esta pregunta. Me gusta esto más que aquellos. Ella se puso de puntillas y abrazó su cuello, acercando sus labios a él. Ueno cooperó de forma natural durante toda su vida, y el beso parecía estar dotado de algún significado sagrado entre los amantes. No era solo el intercambio de fluidos entre boca y lengua, sino también el entrelazamiento entre lenguas, que tenía un fuerte sabor a intimidad. ¿Por qué también se considera un contacto a distancia negativo? ¿Existe algún sentido de intercambio? El propio Ueno no sabía mucho sobre la idea de las chicas a las que les gusta besar, pero también le gustaban los suaves labios y la lengua de Keiko. Sentía que mientras practicara las habilidades de Keiko, definitivamente podría competir con la señora Takasa. Llamar. Takasa Gochi jadeó levemente, le gustaba la sensación de apoyarse en sus brazos y sentía una fuerte sensación de seguridad. Ueno Kun. Ella lo llamó por su nombre, un poco confundida y enamorada. Ueno Ise y estaba a punto de responder cuando una voz sonó a su lado. Ejem acabo de decir ¿Dónde estás? Pero aquí estás robando. La señora Takasa lo miró con cierta molestia y Ueno sonrió tímidamente. Tengo algo de qué hablar con mi Eko hoy. Pero era muy descarado, por lo que, naturalmente, sujetó la cintura de Keiko y se acercó. ¿Qué pasa? La señora Gaoshan no siguió burlándose de ella, sabía que su hija tenía la piel fina sobre la firma del contrato y viaje familiar. Tomó este nombre, viaje familiar. La señora Gaoshan parecía un poco ambigua. Capítulo 182 Un matrimonio feliz durante 100 años. ¿Quieres activar la posesión? Objeto poseído, Shinobiya Kaguya. Puesta en marcha. Después de un día ajetreado, los asuntos del contrato se resolvieron, Ueno tuvo algo de tiempo libre y planeó tomar un descanso. La escena frente a él superó un poco sus expectativas. No parecía ser la residencia de Shinobiya Kaguya en Tokio o su ciudad natal en Kioto. Buenas noches. Él dijo hola. Buenas noches. Shinobiya Kaguya respondió. Acostados a sus lados izquierdo y derecho en el piso de madera frente a ella estaban Chika Fujiwara y Ayayasaka. Ueno aún no había entendido la situación. ¿Qué está pasando aquí? Estaba un poco confundido. Viajes de vacaciones. Shinobiya Kaguya tiene algunos giros inesperados que se pueden detectar en sus cambios de humor. Fujiwara-san dijo que como era un viaje de vacaciones, tenía que verse bien, así que los tres durmieron juntos en el suelo. Ella añadió los detalles. Ueno asintió, vestía una bata de baño con un hueco en el interior, miró a las personas que yacían a ambos lados y pudo ver la mayor parte de la piel blanca como la nieve, así como las clavículas y el cuello levemente delicados. ¿Kaguya-chan estás dormido? De repente hubo una voz a su lado, era Fujiwara chica. Aún no. Ueno respondió que sentía que había llegado en el momento equivocado, pero la escena resultó ser bastante interesante. Yo tampoco puedo dormir jeje. Ella se giró para mirarlo, sonriendo ampliamente. Salgamos a mirar las estrellas y charlemos. Ella lo miró durante mucho tiempo y de repente hizo una sugerencia. El propio Ueno asintió y no se negó. Parece una villa de montaña, hay mesas y sillas informales en el balcón, que es bastante espacioso. Ueno sintió que algo parecía haber sucedido entre Shinomiya Kaguya y Fujiwara chica, pero no era conveniente preguntar. Además, la identidad de Ayazakai debe mantenerse en secreto, pero ahora que los tres están durmiendo juntos, naturalmente debería quedar expuesta. ¿Ese tipo realmente está dormido? No pensó que ella sería tan incauta. Saqué esto en secreto de la bodega de mi padre. Escuché que sabe muy bien. Corrió al armario y sacó un destornillador, vasos y una botella de vino. Si te descubren, definitivamente te regañarán. La alegría que ella compartió hizo que Ueno se sintiera mucho mejor y sonrió levemente. No. Papá se muestra reacio a regañarme jeje. Chica Fujiwara se sintió un poco segura. Ueno de repente pensó que, en comparación con la situación de Kaguya Shinomiya en la familia Shinomiya, chica Fujiwara parecía haber crecido con el amor de sus padres, de lo contrario no tendría ese carácter. Abrió el vino tinto con mucho cuidado, hizo una serie completa de movimientos para recuperar la sobriedad y luego lo vertió lentamente en el vaso. ¿Les pasó algo a usted y a Fujiwara-san? Ueno le preguntó a Shinomiya Kaguya dubitativo. No lo sé, siento que no pasó nada, pero parece que algo sí. Shinomiya Kaguya parecía un poco en conflicto. Después de la última conversación entre Uenoise y Fujiwara chica, Fujiwara chica debe tener cuidado de no acercarse demasiado, de lo contrario Shinomiya Kaguya definitivamente solicitará servicio post-venta. ¿Hervir una rana en agua tibia? Miró el rostro regordete de chica Fujiwara y de repente se le ocurrió este pensamiento. Parece que esta rutina funcionará bien para el personaje de Shinomiya Kaguya. Kaguya-chan realmente ha cambiado mucho. Sostuvo la colcha en una mano, apoyó ligeramente la cabeza en el brazo y lo miró con una sonrisa. ¿Cómo decir? Ueno sintió mucha curiosidad por sus comentarios toda su vida. Eres mucho más amable que antes, sabes cómo demostrarlo y eres mucho más accesible conmigo jeje. Su sonrisa era un poco loca, como si estuviera recordando algo dulce y hermoso. Vamos, salud. Ella hizo un gesto con su taza. Ueno-yei levantó su vaso y lo chocó con ella, sabía muy bien y tomó un sorbo. La gente cambia. Ueno no sabía mucho sobre el pasado entre ellos, por lo que solo podía hablar vagamente. Así es Kaguya-chan, todavía recuerdas a la hermana de la familia Kujo que es unos años mayor que nosotros. Chica Fujiwara sintió con profunda aprobación. Recuerda, Ueno fue una persona pretenciosa toda su vida. Parece haberse enamorado de una chica. Por supuesto, su familia se opone mucho a querer que ella se case con un político o algo así. Como resultado, recientemente trabajó mucho, pagó el fideicomiso familiar fondo y obtuvo su libertad. Las palabras de Chica Fujiwara contenían un poco de envidia y anhelo. A Fujiwara-san también le gustan las chicas. Ueno miró su expresión con un poco de burla, pero tan pronto como terminó de hablar, de repente se dio cuenta. Chica Fujiwara realmente mencionaría este asunto sin ningún motivo. Pensó en algo pero no se lo dijo a Shinomiya Kaguya. Por supuesto que no es esto. Agitó sus manos repetidamente, pero estaba observando de cerca la reacción de Kaguya-chan por el rabillo del ojo y no parecía tener ninguna aversión por el amor entre chicas. Quiero decir, este espíritu y la capacidad de lograrlo son geniales, no. Se untó los labios con vino tinto y dijo con cierta envidia. Eso es cierto. El propio bueno asintió con aprobación. Recuerdo que la familia de Kaguya-chan también tiene esta regla. Chica Fujiwara pareció recordar algo de repente, se inclinó hacia adelante y se apoyó en la mesa, mirándolo de cerca. Sí, puedes obtener permiso entregando mil millones de yenes del fondo familiar. Shinomiya Kaguya sabía lo que iba a decir y ya había dado la respuesta de antemano. ¿Mil millones? Parece mucho, pero comparado con el tamaño de la familia Shinomiya, no parece tanto. Genere mil millones. Respondió a Chica Fujiwara. No mucho. Chica Fujiwara pareció aliviada. Dentro de los tres años posteriores a graduarse de la universidad, debe obtenerse a través de su capacidad personal. Shinomiya Kaguya también pudo escuchar sus palabras y añadió en silencio. Dentro de los tres años posteriores a graduarse de la universidad, debe obtenerse mediante su capacidad personal. Ueno leyó toda la vida en su computadora. Pero no es tan difícil para Kaguya-chan, ¿verdad? Chica Fujiwara parece muy confiada. ¿Tienes tanta confianza en mí? Ueno no pudo evitar esperar a que Kaguya Shinomiya hiciera la primera pregunta. Si no, Chica Fujiwara lo miró con los ojos muy abiertos, como si esto fuera algo natural. ¿Qué pasa con Fujiwara-san? ¿La familia tiene esta regla? Ueno cambió de tema, ante tanta confianza, sintió que Shinomiya Kaguya también sentiría presión. No, puedes hacer lo que quieras. Ella sonrió alegremente. Dije, ¿por qué eres tan miserable? Ueno se ha burlado de Shinomiya Kaguya a lo largo de su vida. En comparación con lo que disfruto, esto solo se puede decir que son condiciones relativamente iguales. Shinomiya Kaguya parecía indiferente. Entonces, ¿crees que puedes ganar mil millones? Ueno no estaba satisfecho con su indiferencia en su vida. Sí, de hecho muchas de las propiedades de la familia Shinomiya fueron obtenidas por personas mayores en situaciones similares. Ella parece muy confiada. Ueno solo podía encogerse de hombros y desearle a ella y a Fujiwara Chika un feliz matrimonio durante 100 años, pero solo si Fujiwara Chika podía engañar con éxito a Shinomiya Kaguya.